¿Sabes qué es lo que pasa, güey? Que sí, los caminos se fueron así. Se hizo cristiano. Amor, no, pues. Y a mí sí me va la verga, la verdad. Sí, güey. Sí, la verdad, güey, la verdad, ¿no? O que sea, pero que no te platicen todo el día. Ah, qué difícil. Digo, si el JJ me pagó. Salud por la suegra. Al final, pero pagó. Se espantó. ¿Por qué? Pues lo mandé putear. Ah, entonces por eso quedó así. No. Y fíjate, aquí lo curioso, güey, es que para mí era un viejito. Entonces, cuando la gente ya envejece, se les rayan sus labios. Entonces, si te das cuenta, güey, son las rayitas de la boquita del abuelito. Y entonces, originalmente, estaba así toda la vida. ¿Sabes, capitán? ¿A qué temperatura estamos actualmente? Lo sé, güey, a cinco grados. Y te están escurriendo las chichas. Hombre, estaba bañado, güey, pero bañado. De la atención. Y me dice, hay que esperar porque se tiene que hacer un trámite por haber declarado emergencia ante la DGAC. Y la verga Lupe sería como una polca, ¿no? Más o menos. Fíjate a la verga Lupe. Ven y dame unas chupadas. Porque ando bien cachondo y la traigo bien para... Hasta se oye bonito, güey, así. Tú lo escribiste, güey. No, lo hizo el espagueti, Elías González Cariaga. Le mandamos un saludo al compadre Elías González Cariaga. Además, dentro de las desarrollas... Él hizo la primera cumbia, el chulo. ¿A poco? Sí. Igual de famoso es él que su mano derecha. A Lore Lore, güey, ¿no? También. También a Lore. A los payasónicos. A Gomita y Lapicín también les ha hecho éxitos. Sí, sí, sí. ¿Por qué no le hará una canción a Julián, güey? Es que a Julián no le pega mucho, güey. Hasta en Estados Unidos lo vetaron al güey. Es una pinche canción bien culera, güey. ¿Por qué? Entonces hay que decirle a Elías que le haga una canción a Julián. Pero infantil. Para que a ver, de ese tantito jala, güey. Infantil, para que jale más. Infantil. Sí. Porque además, o sea, si se emputan de un pinche chilango norteño, güey, a mí me cagan porque estoy chilango. Ese güey es de Chiapas, que no mames, todavía estamos pa' el cor, güey. Está bien norteño. Y se dice de Sonora. No mames, no mames. Oye, además los norteños nacemos donde nos dan nuestra chingada grana, güey. Eso dice Franco Escamilla, que él es de Morelos. ¿No? ¿Es cierto? De Cuautla. Y tú eres de Catepec. De Catepec. Ahí es donde asaltan. Está chingada la cadena. Ya se lo sabe, raza. Está chingada la cadena. Aliendo, madre. ¿Listos? Ay, chingada madre. ¿Yo hubieras grabado desde aquí horas, verga? Es que eso lo graba, lo graba. Voy a ponerlos como preventivos y lo voy a... Salud, Juan. En cinco, cuatro, tres, dos. Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a un programa más de... Anecdotario. El día de hoy, Juan. Invítalas a sasasazo, no manches. Más norteños que tú y yo juntos, güey. ¿Crimón? ¿Ande? ¿Conductor? ¿Comediante? ¿Piloto? ¿Cantante? ¿Trobador? ¿Es gordito? Gordito él, pero... ¿Pito chico? ¿Pito chico? No sabía yo. No me ha tocado. Ay, somos todos, güey, ahora desniégate. Aquí está el Anecdotario. ¡El norteño Anecdotario! Edson. Bienvenido, estás en tu casa, eh. Bienvenido a Chulovisión. Chulovisión. Estudio A, B y C. Ahorita estamos en el A. Ok. Nomás que... Ah, el foro. El foro. Ok. Es un cuarto, pues, el foro. Va. El foro A. El foro A. Bienvenido, Edson. Oye, primero que nada, toda mi admiración y mi respeto, porque la verdad... Ya vas a empezar de lame huevos, cabrón. Ah, pues... Pues si quieres, no. No, cabrón, no. Vámonos al pinche desmadre, al revane, al pedo, güey. Ya me trajeron una coronita. Muchísimas gracias. Ey, la mieta no llega, ¿o qué? Una cartita, una cartita. Este... Yo pedí un guamón. Ay, que nada, pinche norteño. Yo te admiro. La verdad, nada es cierto, güey. No seas pinche... A Chile, güey. Nada seas pinche. Yo contaba tus chistes. Ah, no. Seguro, güey. Si eras del unicornio, seguro. Los contaba, pero con la raza. Ya cuando me hice comediantía, no. Ya... Sí, ajá. Hacían los mismos. Sí, ajá. Los míos míos. No, pues todos, güey, empezamos. Yo contaba los chistes de Polo Polo, güey. Y cuando yo empecé, yo contaba los chistes de Polo Polo. Yo creo que por algo tienes que empezar, güey. Sí. Y obviamente, si tú admiras a uno... A mí me gustaba mucho el trabajo de este cabrón. Que Dios lo tenga a fuego lento. Este... José. La verdad, güey. Porque era bien pasado de verga el señor. Este... Entonces, yo admiraba los chistes de este güey. Y yo... Yo creo que conté chistes de él. Y luego los míos, pero con el mismo estilo de él. Ya. Haciéndolo largo, 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 chistoso. De desmadre, desmadre. Y luego el remate no era tan fuerte, pero ya la gente ya se ve reír. Porque tú ya le habías enchonchado con madre toda la historia. Y luego me toca ver, güey, a... A este... Víctor Trujillo. Andrés Bustamante. También en aquellos años en La Caravana. La Caravana. Tienda y Trastienda. En un chingo de programas yo veía a esos comediantes. A mí me gustaba mucho su comedia. Pero sí, el Wiri Wiri, pues muy blanco, güey. Sí, sí. Nada de peladencias, nada. Es cierto. Pero muy buena comedia, güey. La verdad, encabronadamente bueno. Güey, te veo vestido norteño. Y no puedo imaginarme vestido de otra manera. Pero me contaste que en un inicio ibas a los programas de televisión de traje. Con programas en Televisa. Sí, güey. Por la idiota de mi mamá. Que ahí me decían, no puedes ir, güey. Me decían, tú no puedes ir así a televisión. Porque yo me iba así, güey, de mezclilla. Y obviamente para mi mamá, pues la mezclilla era ropa de calle, güey, ¿no? Entonces me decía mi mamá, no, no puedes ir así, cabrón. Y te tienes que vestir bien. Una vez. Hay un video nada más. Con Jorge Ortiz de Pinedo. Que yo iba de traje y corbata, güey. Como primera comunión, güey. Ya me veía yo con mi velita y mi pinche Rosaria. Ay, señor, confiésame mis pecados, ¿no? Y Edson, ¿usted es el representante? No, güey, soy yo. No, soy yo. Pero sí, nada más un video. Porque mi mamá me obligó a ir así. Y yo estaba muy incómodo, güey. Y ya después ya de mezclilla, camisa, obviamente. No porque vayas de mezclilla, vas. Que yo ofrezco ahorita una disculpa. Yo fui a comprar mis pantalones de mezclilla. Y ya sabes, güey. No sea malita. De este, deme diez. Así somos nosotros. De este, quiero diez. Sí, cómo no, güey. Y yo me fui a elegir unas playeras igual. Gris y negra, diez de cada una, a la verga. Y bueno, mami, me lo dieron stretch, güey. Parezco pinche putito. ¿No? Ah, entonces fue ese pedo. Fue pantalón. La señora, güey. No, no es de gusto, compadre. Te lo juro que si no te gustan, me los quito a la verga. No, no. No, también, no, no, no. Cuando te vi llegar, yo dije, yo respeto. No, compadre. No, te lo juro que no fue así. Porque a mí la señora simplemente me da bolsas de ropa y me dices, tanto, güey, yo pago y todo. Y cuando llego a la casa, chingada, madre. Y diez. Ya vale un mal. No, güey. Hasta eso fue el único que salió. Por eso lo vine a presumir hoy. No, 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 es cierto, no. Porque además, te digo que ayer fui con Chilinflas un saludo a hacer ahí su podcast. Tuvimos cuatro días haciendo el puto podcast de este pendejo. Salió muy bueno, güey. Salió muy bueno porque hay un cabrón ahí que te hace bebidas. ¿Cómo no? Y también igual. Y les pone los nombres. Al norteño le dice una bebida, ¿no? Sí, al norteño. Y no, güey, me cansé de sapearlo al hijo de puta madre. Hasta me duelen las pinches meninas. Los meniscos, cabrón. La venganza. Todos los que vamos, los sapeamos, güey. Los meniscos, güey, de la mano. Los meniscos. También lo agarró rellazos, güey. Pero si no, mames, güey. Tres horas y media, ¿verdad? De podcast, este pinche loco, güey. O sea, ¿se quiere hacer famoso el Chilinflas? Después de treinta y cinco años de carrera, güey. No, mames. Cincuenta, güey. ¿Cuántos cincuenta fue, va? Cincuenta, está celebrando. Hizo ayer o en tierra. Bueno, vi el video de que hizo en Sagar Comedy. Cincuenta. Cuéntala. Dice que la primera intervención en tele que él tuvo, que todavía iba en el vientre de su mamá, güey. Que él ya estaba ahí. Que lo microfonearon. Imagínate la microfoneada. Señora, permítame. Di bueno, di bueno. Mejor la valier, mejor la valier, por favor. Ah, le pasaron maraca. ¿Por qué es allá? Fue tu pinche, imagínate. Imagínate. Espérate, y antes no había así, güey. Era de cable. Sí, no, y de los Lex y CW, güey, que colgaban, de los que colgaban, ¿te acuerdas, amigo? Y como que ya los metieron. Nosotros empezamos con esos pinches micrófonos, güey. Te parece como navaja rasurar, máquina de rasurar. Sí, pinches micrófonotes. Veos, güey. Y ahorita estos pinches huercos se quejan, güey, de los micrófonos. Está bien grandote. Que no quieren de cable, hijos de su puta madre. No mames. Yo, fíjate, yo no me quejo. Pero de preferencia que haya de este. Ya ves, ya ves. Te digo, pinches huercos. Salud. Juan, Juan, ¿qué pedo, Juan? Es que ayer me pasé de copas y ahorita... Pues a lo mejor se me quita, ¿verdad? La cruda. Un clavo, saco otro clavo, güey. Órale, una cervecita. Una cervecita, sin conectarla, güey. Sin conectarla. De esa, de esa. Buena lección. Sí, porque nos daban pura laica. Los mamones que... Tú no creo que... Tú no te veo así como que eres de los mamones del vino. No, güey, esta cosa es cheque, la madre. El aceite. Fíjate que ayer con ese pinche pelón, güey, yo le decía la primera vez que yo mamo fino. Porque siempre, güey, lo mismo. Ayer nos dieron ron, tequila, mezcal, güey, y un licor de chile. Y estaba bueno, güey, el licor. Sí. Pero le echa un chingo de cosas y de colores. Y luego le pone arriba, lo escarcha con tajín. El pedo que te va y te da y te da y como... No, sabes, güey, rico, güey. Está dulcecito, ¿no te das cuenta? No, yo para la noche les dije ahí en el bar ya denme agua, güey, porque yo ya vengo medio pedón ya. ¿Tu bebida qué tenía? La que le nombró el norteño. ¿Qué llevaba? No te acuerdas. Sí. Pues yo te digo todos esos licores. Todos esos, este, vinos. Y luego les echaba que su refresco de limón. Y frutos, y no le echó con frutos. No, frutos no, pero le echa un montón de madres porque había unos de colores, había un azul. Este, y muy rico, güey, pero pues la cosa es dulce. A mí me hizo una bebida, la mía llevaba mezcal y tequila. Oye, güey, ahora que trabajé acá en el bar de tu hermano, güey, otra vez es Gabriel Ambrusco. Te lo chingaste atrás. Ya se está haciendo tradición, güey. Ya se está haciendo tradición. Pues bueno, güey. Y además estaba ahí este José Luis, güey, que recién operó en los ojos. Le digo, entonces no mames, güey, como gato es la primera vez en tu puta vida que ves. Sí, compadre, yo no veía, güey. Y entonces yo agarraba el Ambrusco así de ladito, así, lo gargareaba. Pa' que la primera imagen que tengas en tu puta vida es el norteño gargareando tu lambrusco, cabrón. Oye, ¿y fue Rufo a verte? Estaba Rufo ahí, güey, lo subí a la escena. Qué bueno, porque no creo que le quede mucho tiempo de vida. Y además muy enterito, no, güey. Yo lo vi muy bien, güey. Sí, 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 yo lo vi muy bien. Lo veo que subió a la raza. ¿Dónde estás, pinche anciano? Que le decía, va. El video que subió a la raza. Es que no lo veía, güey. Yo buscaba así la flamita, pero no, hasta que ya vi que estaba de este lado. Pero, güey, no mames, este cabrón superó cáncer. Ah, cabrón. No mames, y dejó la... No, perdón, perdón. Estos son los pendejos huertos no profesionales. No, se me olvidó. Se pone en no molestar. Sí. Pendejo. Pero está más pendejo este que me anda hablando ahorita, que sabe que tengo programas. Por eso, pero pues tú ponle en no molestar ahí a la mucha para todo. Dejó la quimioterapia, cabrón, Rufo. Se fue con... No sé si te contó la historia. Brujo. Se fue con un brujo brasileño de no sé qué, Santero, y con unas gallinas lo barrió y la chingada. Y nosotros limpiándonos con putas, pendejo. Yo te he dicho que así no va. Es como... Porque ese no es el milagro. Nada más nos despluman los billetes, güey. Bien desplumado, quédanselo de lana, de amadre. Sí, todo deslactosado también. O sea, a mí sí me ha jalado, fíjate, no me he sentido mal. Es más, me siento a toda madre. No, pues es que nadie, güey. Nada más cuando la pinche cuentas, no te baja la persona. De repente te doy un poquillo de comezón. Salud. Salud por las putas. Pero perdemos. Salud por las... Perdemos por todas las piruques. Que fuera de nosotros sin ellas. Puta madre. Que fuera de ellas sin nosotros. No comen. Salud por mi tía, la maldía. Siempre la pendejada de mi amor te va a sacar de trabajar. Siempre esa idiotez, güey. Qué raza que se enamora. ¿Cuándo hemos de entender, güey? Aquí ni platicas de ese tema porque lo sabemos perfectamente por tu tía, tu tía. Mi tía, la putía. Y toda mi familia, sí, que son todas. Todas. Son putitas. Cumple 18. Manda ubicación, güey, ¿no? Cumple 18, entra en el negocio. De hecho, les dije que ibas a estar aquí. En una vez se emparentamos, güey. Así que tú digas, puta, qué daño les voy a hacer. Una dijo que ya es cliente. Parece uña de gato, güey. Así, no pasa nada. Una dijo que ya es cliente y que eres espléndido de amadre. Como no cojo mucho, yo doy dinero. Para que no me anden quemando luego en medios masivos de comunicación. Que no anden platicando nada. Mira, ahí te va otro pedo de este cabrón, güey. Sigues viendo, te voy a hacer una pregunta de nuevo a tu carrera. ¿Ves a Arau después de Reatatán? No, güey, ¿sabes qué es lo que pasa, güey? Que sí, los caminos se fueron así. Se hizo cristiano. No mames. Y a mí sí me vale verga, la verdad. Sí, la verdad, güey, la verdad, ¿no? O que sea, pero que no te platicen todo el día. Ay, qué diosito que les digo. Además, hijo de su pinche madre, güey, gana mucho dinero este cabrón. Es el mismo show, amigo. El mismo de hace muchos años. Pero cada que remata, amén. ¡Y puta, no mames! Le aplauden bien cabrón, güey. Pero son los mismos pinches chistes. No mames. Y entonces este güey ya trabaja para pudo cristiano sin anunciarse. Obviamente todo es únicamente en la comunidad. Se le puede decir. Y hace un chingo de shows. Porque además son lugares muy grandes, güey. Estadios y la chingada. Porque no nada más es el show. Algo pasa, güey. ¿No? Yo soy ajeno. Yo no sé si igual maten pollos y la verga no lo sé. Bueno, haces palmole, güey. O el arroz, ¿no? Este... Pero ahí hace su espectáculo y, güey, un chingo de gente. Pero un puterísimo de gente. Te apoyan un chingo en la onda cristiana, ¿eh? Allí convirtiéndose, güey. Bueno, estoy pensando que... Porque una de dos, güey. En este país como Andrés Manuel. O le entramos al narco o le entramos al cristianismo. ¡No, güey! ¡Para tener dinero, güey! Yo para tener dinero. Ahora, ahí te va, güey. Yo, por ejemplo, shampoo no uso. ¿Tú pa' qué quisieras tanto pinche dinero? Porque guapo no eres, güey. ¡Ah, come! Así que se te vea una gran verga tampoco. Dinero, evidentemente, no tienes, güey. Entonces sí, necesitas hacerme criterio. Pinche cadenita de lamb, güey, güey. No mames. Son de Temu. De Shane, güey. Güey, ¿fue un parteaguas reatatán para ti? Pues sí, güey. Yo no era comediante. Pues obviamente de ahí me hice yo comediante. De ahí hice eso. La Chopito, Sebelio, Seleodón del Cantinflas, Luis Manuel Ávila. Un chingo más. Muchos que siguen trabajando en barecitas o incluso actores de calle. Como Chispín. Como mi compadre. Ay, ¿cómo se llama? Guillermo. 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 Así se llama el personaje, Guillermo. Y ellos siguen trabajando en el Metro Valderas y chingándole, güey, día a día. Me acuerdo de la publicidad de Riatatán. Para todos los chistositos, payasos, no sé qué uno. Era una letanía bien cabrona. Y me acuerdo que lo vi en televisión y pensé, puta, hombre, yo ya soy profesional, pero me gustaría. Estuve así de ir a Riatatán, cabrón. Qué bueno que no fuiste. Te voy a mandar la verga, güey. Sí, ya sé. Pero sí, güey, pero yo quedé en segundo lugar. Pero siempre, como siempre me pasa lo mismo, güey. Como siempre me pasa lo mismo, güey. No, sí, nada más. Oye, hablando de mandar la verga, ¿tí nunca tuviste un detalle con Juan Manuel? Porque todos los que vienen aquí, que llegaron a Unicornio, en la época que Juan Manuel estaba ahí, a todos mandaban la verga. Sí, güey. No, pero fíjate que no fue él. No, yo creo que el detalle, porque además es repetitivo, güey. Conforme va pasando la vida, el ciclo se vuelve a cumplir. Siempre este güey y yo nos empedamos. ¿Cómo? ¿Por qué? No sé. De verdad no lo sé. Porque además nunca es con la intención. No, hombre, nos vemos, güey. Sí, se da. Se da. Se da. Como por hidratación. Ándale. Solo. Y entonces esta última vez que estuvimos ahí en el bar, güey, el año pasado. No mames, güey. Hijo de su madre, qué pedón. A mí me dijeron, yo no me enteré, que me caí, cabrón. Yo no me enteré. Yo terminé mi show. Y ahora que fui, otra vez me caí, güey, con un pinche cubeta con agua, güey. Yo terminé mi show. Y me dijo este güey, no te bajes, cabrón, quédate. Pues me quedo. Entonces me quedé en su show y comenzamos a meterle. Y que se hace el madre, güey. Y luego la gente nos vio con sed y nos empezó a mandar, ¿verdad? No. Y Gatorade no era. No. Y de a cubetitas y de a botellitas. Y le dijo, hijo de su puta madre. Y entonces el conflicto viene con su esposa. ¿Por qué, güey? Porque me regañó a mí, pendejo. ¿Por tu culpa? Porque tú ya habías sacado el jale y yo fui el que te jalé al vicio y al desmadre. Y que eres mala influencia. ¿Qué sabes? Sí, güey, que gracias a Dios que era el lugar de Isagari y no había putas porque ya me las imagino. Y yo le decía, no. Pero yo tengo el teléfono. ¿Cómo se llama Eneida? ¿Cómo se llama tu esposa? ¿Mi esposa? ¿Malú? 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 No, Malú. No, 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 no creas. ¡Ah, no, esa es la otra! ¡Eta es mi novia, güey! ¡Juan es un gran hombre! Tú lo tuerces que la chinganala ya estaba chueco, el pinche jorobado, no mames. Sí, güey. Al final agarramos una champaña que estaba en la escenografía y ella, vamos a abrirle. Ah, les valió madre. No, no, fue un desastre, tremendo. Sí, güey, porque además abrimos estos de los lambruscos. Abrimos tres, güey. Tres o cuatro botellas. Y me decía este cabrón, porque así, oye, güey, no seas mamón, se las regalaron a mi hermano. Me vale derga, güey, chiste su madre, destape, destape las pinches botellas, lo que la gente gusta. Está dulcecito, pruebe, lo gusta, güey, no, 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 güey. Un tremendo desmadre. ¿Sabes? Yo acabé, güey, tapado. Tapado, güey, porque tomamos todo. O sea, me mandas miados, me lo chingo. No vas con tantivo alcohol pa' que... No, así, güey, directo. Mira, ya lo desmadre yo esto. No, así tiene cambiante. Ah. Así cambia normal. Yo realmente lo vi negro. Oye, Echon, también queremos saber anécdotas de ti, no lo más el artista, de ti de morro, güey. Fíjate que yo con Óscar no me metí mucho, la verdad. No, déjate que te platico eso, porque es real, güey, es real. A mí la cocaína nunca me llamó la atención. ¿Por qué? El alcohol me gusta mucho, güey. Mucho me gusta el alcohol. Me gusta el sabor, me gusta paladear, güey, un buen mezcal, cabrón. Este, con una buena comida o cuando comes carne que posteriormente te echas un tequilito, un mezcalito, un alcoholito y empiezas... No, puta, buenísimo, el pinche corte. Entonces me gusta mucho el alcohol y yo la vez que me llegué a meter un gramo yo solito en Estados Unidos, no había tomado nada, güey, y me fue muy mal, cabrón. Me fue muy mal. Yo no sabía, güey, que la cocaína va con alcohol para que los muchachos vayan apuntándole. Eso consejo te doy. Sí, porque tu tío, el norteño, soy. No, güey, me fue horrible. Horrible cuando se me trabó, así el pincho así horrible. Entonces yo le agarré como ese al perico. ¿De qué? Y luego un día el señor Oscar Burgo recién... Te quería meter de a huevo. Recién parido, sí, güey. Y entonces yo, no, güey, no, es que no me gusta. Tú sabes que yo no bebo, güey. Luego esa madre sin alcohol se siente bien feo, güey. No, que no quemó. ¿Cómo no, hombre? Y así, terco. Estamos ahí en el unicornio, güey. Sí, güey. Y que me molesto, compadre. Soy como chihuahueño. Chaparrito y bajito, güey, pero me envergo, me envergo. Y que lo cargo, güey, al pinche Oscar, güey. Que lo pongo en un migitorio, lo rompimos, cabrón. Y un desmadre de agua. Sí, güey. Un desmadre de agua. Y a la hora de que yo me salgo del baño, güey, estaba el señor Leal. Y dice, todo se oyó. Ya ves que era como una herradura. Y el baño estaba en el centro. No, 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 güey, horrible, cabrón. Entonces no le tengo que explicar nada. No me gusta el perico, cabrón. ¿Me acuerdo, güey? Me acuerdo. No es no, güey. Pues no es no, cabrón. Sí, así debe ser. Ahora, compañeros, hay un truquillo, ¿verdad? Pero es que si digo el truquillo, luego me van a estar reclamando, ¿verdad? Porque ya ves que agarras la tarjetita, la de Coppel, y le agarra la esquinita. Y yo le hago... Y entonces lo avientas, güey. Y ya, güey, te quitas de encima así a todos. ¿Puedo decir los nombres de todos? Tú sabes, güey. Un saludo para mi compadre, el Coque Muñiz. Este... No, pero esa parte, un saludo nomás. Sí, un saludo nomás. Y entonces ya, güey, así fue como a tantos cabrones que te insisten en que dale y métele y jálale así. Y ya. La verga ya, güey. Deja de estar chingando. Sí, ese pinche payaso. ¿Traigo payaso, compadre? Traigo payaso. No, todo está en el piso, cabrón. Trae por aquí. Ah, chinga, mira. Pero no, güey, a mí nunca me cayó. Y yo sí le tengo mucha más fea a la marihuana, güey. Porque es una chingadera que no te hace daño. Siento yo que es natural. Tampoco le hago diario, ¿verdad, Oscar? Porque, pues, yo veo que con eso te avejentas y sigues reproduciéndote. Yo creo que eso no es de Dios. Yo creo que eso no es de Dios, güey. Ya, güey, andar teniendo nietos, no mames. Hay cierta edad en que ya hay que pararse con hijos. Sí, claro. Sí, pero fíjate cómo criticaban eso mucho de la marihuana tanto, güey. Mira, Oscar Burgos. Estaba estigmatizada. Tiene como 125 años, güey. Y míralo. Y se ve mamado, güey. No mames, cabrón. Se ve más completo que tú y yo juntos, güey. No mames. Y luego la mujer que se agarró, güey. Que la bajó de un clolumpio, ¿no? Sí, güey. La bajó y sin manos. Para conquistarla, güey. Que andaba pagando colegiaturas en el kinder. En el pipilcalio. No sé cómo se llamaba el pinche kinder, güey. No mames. Qué mamada, güey. Ey, si fumamos, ¿no? No. No, mejor viejitas. Mejor las viejitas. ¿Por qué? Porque ellas sí cocinan, güey. Y lavan a mano. Planchan tu ropa. Y no te piden mucho. Si acaso te piden un enxur. Te dicen el casco con rayón. O sin rayón. Así te dicen, güey. Así te dicen las viejitas, güey. Puta, imagínate. Pura pinche encía, no mames, güey. Como barbacoa. Sí, güey. Lengua y labio. Puta madre. Ya me antoja, güey. Una pinche viejita. ¿Dónde está tu tía, güey? Hay un chingo. Porque además, remojar polvorón es un arte. Ahorita nos damos una vuelta aquí por la cuadra. Hombre, ahorita aquí en la casa encontramos dos o tres, güey. Esta colonia ya es colonia vieja, güey. Claro, va a haber un chingo. Y con unas casonononas, güey. ¿Eh? Ahorita nomás nos paseamos así. Allí en el bar que estaba cumpliendo años. Y la señora, ¿qué dijo? 51 años. Pero bien, güey. No mames, todavía tenía. De ese equipo de antes, güey. ¿Te acuerdas que traían los pinches faldones y los alerones? La señora traía equipo, güey. Yo sí le decía el pinche. Chispilino. ¿Cómo se llama este, cabrón? Efren. Chilinflas. Chilinflas. Yo le decía, llévame, cabrón, porque me voy con esta. Sí, güey. Le fuimos allá. Ah, pues agarramos de ahí, güey. Una pinche botella, güey. Y se la regalé a la señora, güey, de cumpleaños. Venga. Qué espléndido. Hay una gorra. Además, otra cosa. Toda polviada, güey. Nadie, nunca nadie las agarra ni las toca nada. Yo agarré la pinche botella, la limpié así el polvito. Y dije, felicidades, señora. Fíjese que no voy a estar caducada la chingadera. Pero sí le regalamos ayer a la señora su botella de ahí del escenario. Ahora se cuidan las señoras. Yo me acuerdo que una señora, yo era un niño y veía a una señora de 40 años ya vestida como señora. De treinta y tantos, Juana. Ya las veías ñoras, ñoras. Ahorita las muchachas de cincuenta y tantos están a toda madre, güey. De hecho, hay un video en YouTube. Bueno, lo que pasa es que tú cuando las veías tenías 20, cabrón. Sí. Ahorita ya tienes cuántos, cientos, cuántos. Sí, güey. Tengo cincuenta y ocho, güey. Estás diciendo cincuenta años y las ves muchachas, güey. No, mami. No, pero es cierto. ¿No ves que eso dice mi compadre el costeño, güey, antes de huerco? No, se murió el compadre, trae cincuenta y tantos. Si uno decía pinche ruco de cagada. Y ahorita, piensen, se murió tal cabrón setenta y siete años. Estaba joven. Joven, joven, güey. Estaba joven. ¿Entero? ¿Entero, güey? Ay, chile, güey. ¿El compadre, cuantos años tenía? Este cabrón tampoco era ruco, güey. No, sesenta y algo. Sí, no tenía setenta años, no tenía. No, no, tenía menos. Ahorita lo investigamos. ¿Cincuenta y nueve? No, algo así. Sí, no, güey, estaba joven. Casi de mi edad, güey, a la chingada. Pero fíjate, por ejemplo, este cabrón no la libró, güey. El rufo allá anda, güey. Y además, dices, sin haber completado las quimios. Se hizo una sola quimio y lo abandonó. La quimio. No, me voy a ir con la onda espiritual. Lo que pasa es que era rectal, ¿verdad? La quimio era rectal, por eso no le gustó. Por eso llegó directo también. Sí, dijo, se me va a servicio porque empezó a pedir mayor calibre. Doctor, seguro que por ahí va. A ver, güey, vamos a hacerle a la mamada. A ver. Que alguno de nosotros, que Dios no lo quiera, cabrón, nos llegue a dar cáncer. Sí, vamos a hacer lo mejor que rufo nosotros, güey. Sí, vamos a aventarnos todas las quimioterapias. Porque muy chingones, aplastados a dos nalgas, estamos hablando de rufo, mi compadre. Y este cabrón lo vi muy entero al güey. Hace un chingo de ejercicio. Se agarró. Hace ejercicio. Pero, ¿lo iremos a hacer mejor que él o igual que el compayazo nos va a cargar el pito? El compayazo, güey, se las vio muy cabronas. Salió y otra vez al pedo y al desmadre. Pues ya no aguantó, güey. Yo creo que si te dan instrucciones, no vuelvas a tomar o no vuelvas a fumar porque te carga, le paramos, güey, no la vamos a seguir, güey. Mira, mientras no te digan no vuelvas a coger, si dan ganas de seguirle. O no más chile. Picante, güey. Ah. No, picante. Ay, qué no. No, una pinche salsa muy cajeteada, güey. Puta, dile que no, cabrón. Si ya ahorita el azúcar te hace daño, güey. Que andar comiendo harinas te hace daño. Te aplastas y te mamas ocho tortillas de un pinche nalgazo, mami. Y ya empieza a bajarle, güey, empieza a bajarle, empieza a bajarle. Y luego te quitan todo lo chingón, güey. No puedes tomar refresco, no puedes beber alcohol, no puedes fumar. Puta madre, porque entonces, ¿sabes qué, güey? Te hace mucho daño pagar impuestos, cabrón. Ah, mire, cuestión médica. Ajá, dale. No puedo pagar impuestos, ya. Pero ya con madre el mundo de revés, güey. No, espérame. Que te diga el doctor. Señor, nada de ensaladas, nada de frutas. Tiene que comer usted chicharrón de las Ramos. Me dijo el doctor, señora suegra, que ya no le puedo prestar dinero. Porque son preocupaciones que me afectan. Pinche dinero que ya no tiene vuelta, jamás. No, mijo, te lo voy a pagar. No, no, no. A la verga. Lo bueno es que mi suegra ya murió, güey. Yo sí, yo ya. Ya me puede dar cáncer así sin preocupación. Pues sí, pero ya no te pagó. No, pero no importa, güey. Es dinero que a la larga va y viene. No, no pasa nada. No. Digo, si el JJ me pagó. Salud por la suegra. Al final, pero pagó. Se espantó. ¿Por qué? Pues lo mandé putear. Ah, entonces por eso quedó así. No, porque además yo nunca lo amenacé a él. Nada más a los críos. Pues es que no pagaba, güey. Me dijo en un mes te pago y cinco años pasaron, güey. Y luego un día me habla y me dice, no tengo dinero y hazle como quieras. Anda la verga. Ah, ¿sí de huevos? Yo le hago como yo quiera. Y un sustito nada más, güey. Tantita adrenalina y no pasa nada. Y si me pagó. Fíjate, le has pedido prestado mejor, no. No, no, ¿para qué? Después de cinco años se pone bien loco. No, pero además, ¿sabes qué, güey? Que lo bueno fue de este cabrón. Ahora, muy, porque yo no sé dónde me ven la cara aquí, güey. De copa, el Electra, no sé qué pedo. Y préstame dinero. No, cabrón, no. Le digo, si se supiste la historia del JJ y yo. Uy, es que yo no soy el JJ. ¿A quién verga dijo eso, cabrón? Yo jamás te dije que tú lo fueras. Pero ya no. Pero de esa historia, el otro pendejo soy yo. Y a mí no me pagaron, cabrón. Entonces, no, güey. Ahora, tú te metiste en un pedo. Yo no sé por qué, güey. Soy ajeno a tu pedo. Y quieres que yo te lo resuelva. Mira qué verga. No, cabrón, yo no presto dinero. No, es que la chingada todavía no te presto. Ya te estás emputando. Imagínate el día que te cobre, cabrón. No, ni merga. Ya no te presto. Y luego, viene un culito. Ay, es que tengo una operación. Que la chingada. Mira, mi amor, te lo voy a dar. Pero, por favor, ya no me lo regreses. Porque luego yo te voy a querer meter la verga. Entonces, mejor de una vez. Ya para estar en paz contigo y con Dios, güey. Te voy a dar el dinero. Resuelve tu pedo. Y ya no me lo regreses. Ya sí quedamos apalabrados, güey. Ahí están los 300 pesos. Sí. O déjate la meta primero. Para ya quedar a mano. Exactamente, sí. Porque luego mariachi pagado no toca buen son. Ahí va. Pues tócate algo, güey. Ándale. Ya me pagaron. Ya me pagaron. Ya te pagamos, güey. Esos consejos tu prima te los dice, ¿qué qué? Es que había temas, muchos, ¿cómo se dicen parábolas? Me hablan parábolas mi tía. Ándale, cabrón. Por ejemplo, hace poquito que le dije, tengo nomás, ahora que empecé a cobrar más. Ya no tengo tantas posadas. Dice, nomás tengo dos. Mijo, acuérdate siempre que más vale un mal palo, bien pagado, que dos buenos bien fiados. Ah, cabrón. O sea, está bien. O sea, sí está la India Yuridia, güey. No, ya es que cobra arriba de un millón, güey. Ya no va a eventos, puros teatros. Pero cobra un chingue, sí, 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 güey. Y luego también el brinco, si era, güey, cobra un chingo y nada más por Kevin, lo contratan por Kevin. Yo sé, güey. A mí me han dicho los empresarios, no, si yo por el pinche putito este que viene a un lado. Que enseñe las nalgas. Que enseñe las nalgas y... Y da besos, y da besos. Da besos en donde quieras, te los da. Sí, güey. Qué loco, ah. Aquí vino Kevin y no nos dio beso, güey. Comenzó con eso después, ¿verdad? Qué bueno, estás hablando a todos los que ha besado. ¿Para qué no quieres? ¿Para qué quieres que te bese, güey? Hay que mandar que bese a Andrés Manuel. A ver si se sala, güey. A ver si se sala tantito, tantito. ¿Cómo te llevas con el JJ? Ya pasó el pedo, te pagó y ya. Sí, güey. Pero piensas bien. No, bien, 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 sin pedo. No, con pedo. Porque sin pedo no se puede. Todo bien. Güey, te conté del JJ. Él tenía diferencias conmigo por más de 20 años. Cabrón, nos vimos hace un mes en el aeropuerto de la Ciudad de México. Nos dimos un abrazo, se chingó el pedo. Más o menos ya, fíjate, JJ. Aquí están tus dos compas. Es que así me pasó a mí con Carlos Eduardo Rico, güey. También hubo un problema. Y entonces un día nos encontramos. Él me dice que yo le caía muy mal. Y yo le dije, vamos a rajarnos la madre, güey. Y se arregla el pedo. Y me dice, no, no, espérate. Déjame te explico por qué me caes mal. Entonces ya me explica Carlos Eduardo Rico que él pasó muchos años trabajando en circo, güey. Limpiándole la caca a los animales. Para en años poder entrar a la televisión. Y yo cuando fui al Riatatán, güey, empiezo a concursar un 7 de mayo, por decirte un número, un 7 de mayo. Y para el 16 o para mediados de junio, un mes y cachito después, yo estaba entrando siempre en domingo, güey. Entonces por eso este cabrón estaba muy amargo, güey. Pero así me dicen, no, güey. Tengo ganas de rajarte la madre. Pues va, compadre. No pasa nada, güey. Solamente mi mamá era la que el segundo putazo me hacía mearme. Pero tú no, güey. Te veo cabrón. Ni de pedo. Y entonces ya de ahí, güey, si es una gran amistad. Este güey chiva hermano. Le vamos a las chivas. Y nos saludamos de muy buena gana. Pero también había ahí, güey, una pendeja. ¿Por qué batallé tanto a este güey luego, luego? Sí, güey, pobre cabrón. Años en circo, güey, para poder entrar a la tele. Pues es que debe uno entender que todos los éxitos de cualquiera que tú quieras, música, comer, lo que tú quieras. Dile a mí a ver que ahorita voy, que me espera. Yo creo que eso, a los que les va bien, tiene muchos ingredientes. Entre ellos el talento, no solamente talento. Porque si fuera solo de eso, pues hay un chingo de raza que tiene un putazo de talento. Pues tú tienes tu concepto, cabrón. Yo le llamo hambre. Por eso que te digo, son varios ingredientes. Es hambre, es talento, es oportunidad, es momento exacto, es esto. Yo supongo que muchos de ustedes tuvieron la preparación de ir a clases de teatro, de improvisación. Sí se te ve luego la cara. Pero este cabrón de música de toda la vida vio a su familia, güey. Y obviamente tú vas viendo a la familia y te vas formando a huevo. Y aprendes, güey. O entiendes las pinches notas. Los tiempos, la chingada, hacer música de un tipo, de otro tipo, la chingada. Pero habemos otros que no tenemos la menor pinche idea. Y simplemente nada más responder a una necesidad momentánea. Me decía mi papá, si no sabes, quítate, cabrón, porque estorbas. Entonces responder, si puedes ayudar, apoyar o sumar, va. Pero si no, güey, quítate y deja quien sabe que lo haga. Por ejemplo, güey, estás en un restaurante y se empieza a ahogar un cabrón y brinca un doctor, pues tú quítate. Y nada más dices, oye, güey, trae agua. O háblale a una ambulancia o algo. En lo que puedas, ¿verdad? O quítense, déjalo respirar. Madreando gente porque nunca faltaba. ¿Han estado en un desmayo público? Que todos opinan. A mí me pasó, güey. Póngale hielo, baja, sáquenle, meten una cartera, meten la puta. En un show, la gente cenando, güey, y la mujer se le atora el bocado. Y empieza a, sí, güey, pero feo, se pone feo. Y entonces yo, güey, un doctor, un doctor, alguien que nos ayude, un doctor, que la chingada. Y entonces se para, ya, güey, soy doctor. Y ya se para. Y la señora pataleando, güey, como perro atropellado. Haz algo, cabrón. Boca arriba, ajá. Hasta que la señora ya se estuvo en paz, este doctor. Le agarra, le mete unos dedos, güey, y le jala, pero un pedazote de cara. Está bien, pinche vieja, bien atascada, güey. Y entonces ya luego yo le digo al doctor, oye, güey, mami, güey, no hiciste nada. Y me dice, no, güey, porque la gente se angustia. Y si yo intento hacer esta maniobra que yo hice, me puede hasta cortar los dedos. Por eso yo tengo que esperar a que pierda la conciencia, a que se desmaye, para yo poder proceder. No, hombre, yo no hubiera sabido. Yo llego a dos y uno. ¡Oh! Luego le va al jalón de aire. Esa carne sale porque sale, güey. Sí, güey, al Spider-Man, acá. Y ahora le va a la pinche cueva del oso y le va a unas pinches guajoloteadas. Así, cabrón. ¡Oh! Siempre le hacen igual. O se va para adentro o se va para adentro. Güey, lo mismo sucede con los salvavidas. Se está ahogando y el salvavidas. Espérate a que se apendeje tantito. No va a ir luego, luego, por la ansiedad. Lo va a fregar a él también. O le avientan la cosa esa roja para no acercarte, güey. Ajá. Porque si te acercas, te hunde el güey ese. Entonces, por eso le avienta una chingaderita roja. Y ya con una cuerda ellos se vienen nadando y el otro día agarrado a ese salvavidas rojo. Pero sí, 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 güey. Cada quien le sabe a su pedo, ¿verdad? Fíjate, anécdota. Saliendo de radio hace muchos años. Hay que decir esa palabra. Anécdota. Si no, no vale. Mi colaborador en radio en aquel entonces, Franco Escamilla, después dio el madrazo. Pero en aquel entonces mi colaborador. Salimos a las ocho de la noche. A las ocho de... ¿Qué, güey? Lo presume porque ya sabemos que gana un chingo de dinero con la aplicación esa. Espero que me invite una quirilla, güey. Lo hago leer el ancelo. Salimos de radio. En la esquina, un table dance. Vimos, a propósito de no estorbar, vimos que se estaciona un carro y al de la puerta le avienta unos balazos, se sube al carro y se va. El vato se movía. ¿Qué hacemos, Franco? Ni yo somos médicos. ¿Sabes qué hicimos? No fue. No, no, no. No sé. ¿No nos acercamos? ¿A qué chingados nos vamos a acercar? Hicimos lo que un macho hace. Nos tuvimos el carro y nos fuimos, güey. Ah, yo pensé que se habían metido las putas. Ya no está el cadenero. Ya se lo quebraron. No hay cover. Ya no hay pedo entrar con gorra. Me acordé, me acordé de ti. ¿Para qué vas? ¿Para qué te acercas? A estorbar, güey. Ya no hay pedo entrar con gorra. Ahora sí nos van a dejar entrar, güey. Pásate, pásate, pásate. ¿Qué punto? No puedo entrar, güey. ¡Órala, güey! ¿Cómo, güey? No puedo entrar. Ahí lo andabas muy machito, cabrón. Ah, güey. Sí, güey. Con mi gorra de los pinches rayados de la verga. ¿Cómo, chicos? No. De los sultanes. Soy el tigre. Ah, tú eres tigre. Yo soy tigre. De corazón. Parezco marrano, pero soy tigre. Soy tigre. Chiva, tigre y rayado. Fíjate. Chiva, tigre y rayado. Clásicos. Y ahorita el que anda mamón es el cruzazón. Ah, sí, güey. Ahí en Guadalajara, sí. Pero pinche, ¿qué? No gana nada, güey. Ganan más con los conciertos que hacen allá adentro. Sí, igual aquí. Sí. Oye, me invitó a Arime Peralta porque era su cumpleaños. Órale. Oye, y habrá chance porque tu show está a las 11 y 12, güey. De ir al estadio, güey. Sí, yo te paso los boletos ahí en la entrada, tal, tal. Y lo que onda, Rive, ¿dónde estás? En mi casa. ¿Cómo, güey? Sí, yo no voy a jugar. Ah, menos mal. Ni yo venía a verte, güey. Bueno, para adentro, como quiera, fuimos al estadio. Vimos el partido. Toda, toda madre. No, qué chulada el estadio. Está bien bonito. Lo que sí es que las pinches salidas, güey. Pues nomás hay dos salidas, ¿verdad? Es el único pedo que de entrada, como quiera, llegas. Pero en la salida, inga, tu madre. Ah, sí, el tráfico. En el azul, güey. En el acrón. Sí, en el acrón, güey. Nomás tiene dos salidas del acrón. No, pues no me hagas caso si una sí es pavimentada y la otra es terracería, güey. No mames. Sí. La salida es el pedo. Está lejos. Pues tienes que quedar a platicar con alguien que te entopes de una muchacha o algo. Hay un chingo allá. Para hacer tiempo. Nomás sé que le no va a ir siendo muchacho, porque yo también. No va a ser que le aquí va. Sí, también. Pues no es que en Guadalajara... No, ¿qué te has confundido? Cuando nací, güey. Pero yo estaba tomado, yo le he hecho la culpa al alcohol. Yo regresaba de la carretera Colima de un campirano. Habíamos estado, mami, mami, hoyitas o cazuelitas. Ah, ya. No me acuerdo, güey. Le echan tequila, jugo de toronja. Y luego le exprimen, güey, limón, naranja, pero le echan las cáscaras ahí, güey. Entonces, desde las 11 de la mañana, yo me salí de ahí como a las 6 o 7, güey. Estaba yo bien pedo, güey. Y luego esa madre, pues bien fresquecita, frillita y dulcecita, güey. No mames. Y ya me regreso, güey, entrando a Guadalajara en la Plaza del Sol. Ya tardecito, oscurito. Pues yo vi a unas chamacas ahí, güey. Y dije, ya, es su madre, ¿verdad? O sea, ya pardeando, pues ya no distingues. No, me pedo. Entonces la cruzo al hotel Plaza Vista, que ya no existe, güey. Ese hotel ya caducó. Y ya un pinche empujadón de túnel de chocolate, güey. Que me vaya pedo, güey. Ya te vale madre que apeste feo, güey. Y a la mañana la muchacha me despertó, güey. O bien crudo hasta la madre, güey. Besándome los huevos. ¿Qué pedo, güey? Y el otro... Como pleco. ¡Ey, güey! Y le digo, señorita, le gustan mucho mis huevos. No, extraño mucho los míos. ¡Ah, mándalo! Mames, compadre. Entonces yo siempre digo en el show, cuando hay alguien de Jalisco, de Guadalajara, díganle al señor Alfaro. Que ponga un anuncio de foco, son vatos. Ya que le quieren trato. Ya, ya, ya. Sobre aviso no hay engaño, va. A lo que te expones. Ya sabes, por lo menos. Como a Salsido, güey. Acá, no. Aquí sucede en Monterrey. Me juras que todo esto es clítoris, decía, güey. Decía, güey. Te lo juro, güey. Así decía, güey. Anécdota. Es que sí está muy pronunciado. Sí, güey. Me juras que todo esto es clítoris. Decía, güey. A la Zulema, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba la de Salsido? Que hasta se puso de Salsido en Facebook. Sí. Ahorita me acuerdo. Ahorita nos acordamos. Ayer o antier nos acordamos. Está buenísima. Salió en Televisa. Está mejor que tu esposa y mi esposa juntos. No mames, güey. Yo por eso, una vieja buena, yo digo es vato. Chingar a su madre. No puede estar tan buena. Sí, no, güey. Mejor que mi vieja es tan cabrón. Bueno, Maribel. ¿Qué? Yamilet. Yamilet. Exactamente. Yamilet de Salsido se puso en Facebook. Así como la... Bueno, el bikini Televisa... Déjame ver cómo se llama. Ay, aquí la tengo. Televisa hizo el torneo ese de Miss Televisa. Salió ahí un bikinito que dije, ¿para dónde la carga, güey? Porque era mini, mini. Se la metió en un candado, güey. No se le aseguran. Pero él no. Ella lo tiene. Sí, pues no ves que era lo que mamó. Sí, compadre. Y luego uno lo veía así en pinche mamadona al güey y todo y chupando pitos de viejas, güey. ¿Qué? Neta, güey. ¿Ves a la muchacha? Cualquiera hubiéramos caído, güey, porque no se ve hombre, no se ve hombre. No, nada más le ves que te calza más que tu bota, güey. O que tiene pinche manos de frontonista, güey. No, hombre, ni madres. Mejor me la chupo yo, aunque no me alcance, cabrón. No, 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 no. ¿A quién le va? Que me la chupa el compañito, ¿no? Ándale. Ay, no se crean, ¿eh? Es que de esta mano dependen 16 familias, no se crean. ¿Con cuántos concursaste para hacer el compañito? ¿Cuántos eran los que fueron al casting? Pues éramos varios, güey. Posiblemente habremos sido unos cinco o seis. Estaba Adrián Uribe, estaba Luis Manuel Ávila, el junior de los peluches. Lo hizo en aquel entonces Guz Rodríguez, güey, que ya falleció, escritor de Eugenio Derbez. Que además Guz Rodríguez fue el primer escritor del compañito, ojalá, porque él era un humor muy blanco. Y había otros, güey, que la verdad es que ya no lo recuerdo o en ese momento no los ubicaba. Pero sí éramos varios, unos cinco o seis. Y además, muy curioso, la anécdota es que el día del casting de ese personaje, ese día, 11 de septiembre del 2001, estaban tirando a las Torres Gemelas en Nueva York. ¿Cómo ve la pinche coincidencia? Y entonces estaba convulsionado ahí, güey, porque fue Televisa, Chapultepec, los noticieros, y era una locura, güey, que estaban tumbando a las Torres Gemelas el ataque terrorista para Estados Unidos, y nosotros haciéndole la mamada. Todos nos preguntamos, ¿qué estabas haciendo ese día? ¿Tú sabes qué estabas haciendo? Estaba haciendo el compañito. Estaba naciendo el pinche personaje que originalmente se llamaba Manuel Adame. Manuel Adame. Porque tenía que ser un albur recurrente o el rolling, porque era para gente. O sea, el personaje ya iba a ser la manita. Y era abierto, güey. Ah, era así. Ajá. Mira, güey, le estoy enseñando a este pendejo. Era así abierto, te pintaban ojos, nariz y boca. Esto era el cabello, se supone. Se llamaba Manuel Adame y tenía que apoyar a la América, güey. No mames. Porque fue el equipo del Don Patrón. ¿Y tú, Chiba? Y yo le dije, no, yo la verdad no. Le dije, si es requisito, yo no le entro, güey, porque Charle Porras es equipo de mierda. Ni pagado, ni pagado, la verdad. ¿Para qué chingado le... Porque en una de esas me traiciona la médula. Porque uno puede poner cara de, ay, sí, señora Sheinbaum, pásalele, por favor, a su casa. Pone la jeta. Pero por dentro le estás mentando su pinche abuela a la culera. No la mamá. No la mamá. La abuela. Y la más vieja, güey. Generaciones patrácicas. Sí, güey, con todo el puto árbol genealógico, de raíz a la verga, el puto árbol. Pero por dentro no. Entonces, a ver, échale porras a la América. Y ese día no andas de ganar. No, hombre, pues chingue su madre a la cena y los mandas a la verga, pinches comprárbitros de mierda. No, 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 güey, ¿para qué quieres, cabrón? Pues no ves que así es el escudo de la América, C, A, compramos árbitros. Nunca lo había visto así, güey. Velo, güey. Compramos árbitros, lugares disponibles ahí. Pues el pinche gato Ortiz, ¡pénalty! Nada más se lo vio, güey. Nada más se lo vio, hijo de su puta madre. Pinche gato muerto de hambre de mierda. Bueno, pero por un decir, no más. Es la anécdota nomás, güey. Oye, malo. ¿Y tú le cambiaste el que les fuera cerrada la mano o no? O ya después. Y fíjate aquí lo curioso, güey, es que para mí era un viejito. Entonces, cuando la gente ya envejece, se les rayan sus... Ah, sí. Entonces, si te das cuenta, güey, son las rayitas de la boquita del abuelito. Y entonces, originalmente, este cabrón no estaba así toda la vida. Y él era muy amargo del fútbol actual, que ya les vale madre, güey, el amor a la playera. Y nada más van por el dinero, el negocio y el enriquecimiento ilícito. Y ahí encajaba bien con lo de la América. Y entonces, yo lo hice así, este, este, nunca tuvo nombre, el viejito nunca tuvo nombre. Pero, me dicen, está muy chingón, pero necesito que hables más rápido, güey, porque consumes mucho tiempo hablando así como viejito. Y este, y a la hora de acelerarlo, de tener la voz así, a la hora de hacer la pinche voz rápido, güey, verga, ahí es donde se hace el compañito. Magía. Magía. Y ya de ahí, güey. Pues ya estaba, o sea, ya era, ya era pa' ti. Era pa' ti. Era pa' mí. Sí. Y fue algo bien horrible, güey. Mira, mira cómo me está sudando la pinche mano, nada más de estarme acordando de eso. Ahora, ya no es en todos lados tu mano, o siempre es tu mano. Siempre ha sido la mía. A pesar de que ha habido cabrones cuando uno se enferma o que andas de viaje. Que hagas voz en la voz por la chinga. Y hay una urgencia, le ha puesto la mano Lalo Tepichín. Y ahorita hay otro niño que se llama, ay, ahorita te digo, pero hay otro chamaco en la producción, porque hay ahorita un programa, el compañito que está saliendo al aire, que se llama, chócalas, compañito. Y hay un niño ahí, no me acuerdo si es Gustavo, este, que hace ese personaje. Hace, pone la mano. Y ya luego yo nada más hago las voces. Y comúnmente es algo muy chiquito, güey. Nada más una risita, una reacción. No son tomas largas. Nada más. Hay una reacción, una, este, que hagas un, así de admiración, nada más. Y ponen a un gole. Güey, qué mamada que sea doble de mano, güey. O sea, soy doble. Tú, no, mi mano se parece. Pero luego la otra, güey, porque sí le checan que el puto dedo esté derecho y no sé cuánto, que porque no se puede y no se ve bien. Por ejemplo, nunca me han dejado hacer el compañito con la mano izquierda. Nunca. Que porque se ve chueco, dicen. Ok. Este, pues dicen. Pero siempre ha sido la mano derecha y luego buscan quién tenga ese pinche dedo así, derecho. Ajá. ¿A quién? Su negocio. Castín de dedo. Fíjate. Porque no, güey, o sea, buscar, por ejemplo, un doble tuyo. Y ya veo un chingo de veces casi tener. Ahorita abrimos la puerta y agarramos al cabrón que está vendiendo, a los que están pidiendo monedas ahí en las vías del tren, güey, además es idéntico, güey, ¿no? Y el tepechín fue el que le puso la personalidad. El tepechín fue el escritor y lo que pasa es que este güey yo lo conocía de hace muchos años, tú no vas a saber, güey. Con los tepechines. Pero él trabajaba en el balcón de Verónica con Verónica Macías y él era escritor de ahí y yo había ido varias veces. Y entonces nos encontramos barrio, barrio. Y ahí, güey, así hizo el pinche desmadre. Ya chingón, un buen escritor. Y en este caso, güey, cuando tú tienes un escritor, te conviertes en un intérprete. Sí. Entonces este güey escribía y yo si acaso le echaba sal, pimienta y vámonos, güey. Y pegó durísimo. Ya luego encontramos, güey, el no escribir un parlamento de comedia es una estupidez, güey. O sea, déjalo, güey, déjalo al comediante que haga su trabajo. Déjalo libre, güey, que haga. Nada más dos, tres ideas y ya. Habían temas, güey, temas a desarrollar. Y entonces yo llegaba con los comentaristas y él decía, a ver, Toñito de Valdez, este, ¿tú qué haces cuando no se te para, güey? Así firme, firme, la mascada. Y no, espérate, güey, ¿qué te pasa? Que por eso, pues somos humanos. O sea, todo el mundo nos pasa. Javier, ¿a poco no te pasa a ti? Miguel Gurwiz, este, Raúl Orbañanos. ¿A poco no? No, es normal. Y luego más con la esposa. O sea, todavía fuera, sí, firme. No, no mames, hasta levantas del mandado, güey. Pero con la señora luego cuesta trabajo. Entonces, ¿qué haces? ¿Cómo solventas? ¿Cómo resuelves? Entonces, si el tema se daba, nos íbamos. Y si no, güey, al siguiente tema. Hasta donde diera y para. La última vez que te confesaste, cabrón. Dime que te metiste la hostia a los cinco. ¿Cuándo fue? Oh, qué la... Porque vas improvisando y improvisando y improvisando. Y a final de cuentas se hace un músculo, güey. Sí. Lo vas ejercitando, ejercitando, ejercitando. Y ahora que estuve aquí en el bar de Zagar en el primero, se sube un mesero, güey, a llevarme una bebida. Y yo, pues, chinito, chinito. Y yo, qué ole, pinche cabeza de panocha. ¿Qué pedo? Y la chica de güey, no mames. Empieza, güey, el desmadre. Y luego se dan cuenta. Y me empiezan a mandar distintos meseros, distintos meseros. Luego una chava, una mesera. Y pues a cotorrear, güey. Estuvo muy cagado, güey. Muy cagado. Muy divertido, güey. Porque sí es cierto lo que está diciendo esto. Que fluyes. Sí. Y fluye. Pero que te dejen, cabrón. No que te limiten. Por ejemplo, una ocasión fui con Mike Salazar cuando hacía su programa este en la bodega. Sí. Y estaba Valero. Sí. Y entonces Valero me dice, oye, güey, no puedes decir groserías. Le digo, bota hasta la verga, güey. ¿Para qué me amitas, puñata? No mames, cabrón. ¿Para qué me trajiste, pendejo? ¿Por qué no traes a Cepillín, pendejo? ¿Cómo, verga, traes al norteño? Y me dices, no digas groserías, no mames. Y entonces ella me dice, no, 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 mira, no me malinterpreten. Lo que pasa es que vino JJ. Y entonces le dijimos, oye, no puedes decir verga. No, haz de cuenta que le dije todo lo contrario. No, puta, decía 18 veces por minuto, güey. Y entonces nos penalizaron, nos multaron, nos quitaron ingreso del Facebook. No me acuerdo qué madre. Monetizan en YouTube. Entonces, no, güey, no, no puedes decir groserías. Y ese programa estuvo muy cagado, güey. Estaba Sagar y estaba el ranchero Chilo, no me acuerdo. Tito Ranchero. Este, cabrón. Y yo contando chistes blancos, güey. Y el Mike Salazar estaba bien sacado de pedo. Y le digo, no, es que a mí un cabrón ha de ser cristiano el güey. Porque me dijo que no podía decir groserías. Y no voy a decirlas. No, mames, muy cagado, güey. Y Mike Salazar muy sacado de onda. Y me decías, ¿qué están diciendo en redes sociales? ¿Qué te pasa, güey? ¿Qué pedo? No, pues me regañó el flaquito este, güey. El flaquito, güey. Sí, no, a mí me regañó este, güey. Y si él me dijo que no es, no. Porque ustedes tienen, sufren de una merma económica, güey. Yo no voy a hacer eso. Yo no soy JJ. Y entonces, todo el programa me lo llevé igual, este, Juan. Todo el programa me lo llevé igual, diciendo chistes blancos, blancos, chistes tontos, güey. Chistes tontos, blancos. Hasta el último que dije, la peor vulgaridad que te puedas imaginar, güey. Y te aquí, hola, sí. Les dije, lo voy a intentar. Y fue un birro, cabrón, no, mame. Se acaba el programa, güey. Y entonces, cuando íbamos saliendo, güey, este Tito, este güey, le marca a su mamá. Íbamos saliendo de la bodega, güey, para la calle. ¿Qué pasó, mamá? Y entonces pone el altavoz, me se escucha. Estoy viendo, cabrón, José Luis, o ¿cómo se llama este güey? ¿Tito? Luis Carlos. Este, los estoy viendo, Luis, no te hagas menso. Si yo vi que el norteño, él decía que él no quería decir groserías. Y ustedes lo estaban obligue y obligue. Y miren a dónde lo llevaron. Y le decía, mamá, tú no sabes quién es este marrano. Lo estoy viendo, yo soy tu madre. Estoy viendo el programa. Ustedes están diciendo puras groserías y puras, este, cochinadas. Aprendan al señor. Lo sonsacaron. Como tú me sonsacaste para ponerme pedo la vez pasada, te sonsacaron para que dijeras groserías, güey. Pero, amigo, vamos a ser honestos. Las botellas estaban ahí, solas. Ahora, todo el alcohol, güey, tiene una fecha de caducidad. Ese no se añeja. Ese se echa a perder. Y yo te lo dije. No podemos dejarlo ahí. Hicieron un favor. Claro. Oye. Ahora, José Luis, en aquel entonces, si ahorita me dio B, en aquel entonces no veía ni madres. ¿Qué chingada? Ay, güey, caduca pa' agosto. Hay que chingárnosla ya, no, güey. Le quitaron unas cataratas, no, güey, ya está viendo mejor. Pero sigue usando lentes. Eran dos colas de caballo así completos, güey. Las del Niágara, güey. Como un pinche afgano, güey. Pero luego lo que le digo a este cabrón, güey, no mames, porque ahora ya uno usa lentes. Y le digo, toda la pinche publicidad. Estás con lentes, pendejo, ahora qué vergas vamos a hacer. Hay que modificar toda la publicidad. Sí, güey, que le borren los pinches lentes ahí en un... Que le quiten los vidrios. Con inteligencia artificial, güey. Y que se ponga el puro armazón. Buen punto. Y así nunca los va a tener sucios. Porque no hay. Ni lindos, tampoco. Tampoco. Está con madre, nunca se le van a empañar los lentes, güey. Sin vidrio. Salud. Saludita. Ni necesita mayor graduación. Refil, ya tampoco está el norteño. Mira, ¿por qué no me avisas que ya no tiene? No me di cuenta. Ahorita trae... Es que luego se enoja la malo, güey, cabrón, güey. Que me regaña. Que lo sosacas. Como si yo se lo pusiera de mamila, güey. Esta ocasión soy yo el sosacador. Sí. No hay pedo. Ya, qué malo. Véganse otra ronda. Me estaba acordando hace ratito, güey, de Sergio. Este cabrón que también ya se nos adelantó que estaba ahí en el unicornio. A Redondo. A Redondo, Checolín. Y que nos llevaba, güey, para todos lados. Y yo me acuerdo que hacíamos fechas en Saltillo y luego nos regresábamos en chinga a hacer unicornios. O al revés. Hacíamos unicornios y luego allá, güey, íbamos a un lugar que se llamaba Antigua. En Antigua, en Saltillo. Fíjate, güey. Estaba en acuerdo. Y estaba el run run. Estaba leyendo urbana que a Checolín, si le dabas un 6 de cerveza, manejaba con madre en carretera. Una caguama, güey. Una caguama. ¿Tú eres de los testigos de eso? Sí. ¿Sí mejoraba manejando? Me llevaba para todos lados, sí. Siempre la caguama aquí, en los pies. Pues yo me acuerdo que una vez íbamos para allá y este güey iba bien culiado porque decía que hace no mucho hubo un accidente muy feo en esa carretera. Porque ya sabes que cuando hay sedán, sedán. Muy despacito. Y que había estado muy feo de tráiler y familias completas. Y este güey iba bien culiado. Iba el güey manejando el cabrón porque además había neblina. Y iba así, güey. Ya ves que era chinillo pero con los ojillos bien pelones. Y le hago... ¡Ay, a ver! ¡Ay, a ver! ¡Ay, a ver! ¡Ay, a ver! Pobre cabrón se paró, güey. Y se recargó en el carro. ¡No mames, pinche, eso! ¡No mames, güey! Se me sale el corazón. ¡No mames, güey! ¿Qué te pasa, güey? ¿Qué tú no sabes, güey? Pero aquí se accidentan bien culeros, güey. Yo vengo bien sacado de pedo y tú gritas, cabrón, hijo de tu puta madre. Estuvo muy cagado, güey. Güey. Adal Ramones le hizo una broma a Checolín. También, nunca le he contado. Íbamos a la frontera, no sé qué parte. Checolín iba manejando una suburban. Y le dice a Adal Ramones, le tapó los ojos. ¿Puedo manejar con los ojos tapados? ¡No mames, güey! ¡No mames, cabrón! Lo mismo que tú, por eso me acordé. Le tapó los ojos a Checolín, güey. Digo, dos segundos. Dos segundos. Vamos a jugar a la broma. Que ya no vio la pinche carretera. Porque, sí, yo iba, güey, a un lado. Y efectivamente, era la carretera. Y luego, se hacía una lomita, güey, y la curva. Entonces, no la vio, güey. Y se salió, güey. Lo bueno es que era derecho plano. O sea, no había pedo. Sí, güey. Ahí era la pinche tierrella. Y vimos un correcaminos y la verga. Y nos dijo, ¡mit, mit! ¿Qué pedo, güey? Y ya le dije, ¿qué pedo, Checo? Pues, pues, no vi, güey. Yo pensé que era derecho, cabrón. ¡No mames! Y le dijo, pues, sube las pinches luces, cabrón. ¿No ves? Y ya, güey, nada más en reverso. Y otra vez ya agarramos ya para allá. Pero sí, güey, ¿no? Cuántas pinches cosas, güey. Y luego le contábamos nosotros. O sea, ¿dónde vamos? ¿Cuántas miadas son? Porque se paraba a miar cada rato, güey. Sí. ¿A cuántas miadas? ¿Verdad que Héctor Rosas manejaba un perro, güey? No, era un chango. Un chango. Un chango. Pero parecía perro, ¿no? Porque era café. ¿Sabes qué? Acabo de ver. Ahí tengo yo un Charlie. Un Charlie. Aquí lo tengo. Tráelo para que lo vea. Aquí tengo un Charlie. Ah, según yo era un perro. No, chango. El perro lo hacía este Armando Show. Armando. Armando tenía el perro canijo. El canijo. Y Héctor Rosas, el Charlie. Ahorita te vas a acordar porque casualmente lo vi. Sí, ese lo compré en Mérida. En Mérida. En Mérida pasó un señor. Pasó un señor en Mérida. Ah, pero este no es este. Sí, aquí tiene el agujerito. Ah, sí, le metes el. ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! Ok. O sea que no me puedo preocupar, ¿verdad? Por, por, este, competencia. No, no, no. No hay competencia. Relájate. Y el Charlie hablaba como gringo. Oh, yo quiero ver algo así, ¿verdad? Como gringo hablando español. Oh, yes. No sé qué, sí. Algo así. Eran cuatro unicornios. Eran cuatro. Estaba el jaguar. En el jaguar es, aquí en San Nicolás. En, en. ¡Brisas! En brisas. Y en cumbres dos, uno enfrente del otro. Que esos eran los fresas. Sí. Y nomás sacaron esos, el uno y dos. El de cumbres enfrente de uno y el otro, ¿ah? Oye, se repite la historia. Sagar tiene cuatro bares de Sagar, uno en cada punto de la ciudad. Cabrones. Es cíclico este pedo, la vida, ¿eh? Se vuelve a repetir. Hay que abrir nosotros nuestros pinches congados, güey. Pero cuatro. Ajá, pero putas, así en cada punto. Cuatro de veinte putas cada lugar. Y que haya, güey, así de edad, ya mayores, con tarjeta del INAPAM, este, que haya muchachitas, huerquitas, luego gorditas y unas flaquitas, así que les meten la verga y les truena la marimba, ¿no? No puede ser, güey, ¿no? Tic, 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 tic. Sí, la morra, la verga, no se acaba. No, le decimos a la abuela, abuela, ya vas a descansar. Yo todavía tengo clientes. Ah, bueno, pues, déle, espérese, van. Vienen cada quince días. Y además esas son como Sharpey, güey, tienes que levantar las lonjas para secarle. Limpiadito porque no se hace, si no se le hace infección. Humedad. En toda la abuela, las tías, hay unas tías que como que ahora se preocupan un poquito más por el servicio. Que ya tienen todos los labios ya como pinches telaranjas. Pero hay unas que sí se preocupan tantito por el servicio, ya tienen reconstrucciones, una que otra. Sí, ya les mocharon las orejas al perro. ¿Y qué hicieron con lo que le cortaron? Lo donaron para varios orejas. Para los niños que nacen sin nariz. Ahí tienen para... No, tienen un putazo ahí de pellejo. Mira de haber sabido una amiga lo perdón de las nariz y necesitaba un cachito de cartílago. Luego le digo. Sí, ahí tienen la... Aún así le volaron tantito clítulos porque era un tío. Un tío le entró también. De una vez, aprovechando el descuento. Le gustó el cotorreo. Y mis primas, la nueva generación que ven empujando fuerte. Vienen bien las primas. Ahí la cozona mamá está bien surtida. La mochona, güey, ¿no? Y lo única que conozco de tus primas es tu prima que estaba contigo. La Violeta. La Violeta, sí. Muy guapa, ¿eh? Violeta, que estaba en good night. Pero le dicen Violeta porque a cada rato se echan la panocha para la infección, güey. No se echan Violeta. La agencia. Ya apagaron el poco. Nada más se hace moradito, pero la infección ahí sigue, güey. Esto no se quita. Nomás la pintaba de color, güey, pero era la misma mamá. Estaba la rasposa ahí. La rasposita. Sí, güey. Esa hay que echarle gotitas para tortuguero, güey. Sí. Ahí la dejas remojando unos tres días. Para que se caiga la costra. Ándale. No, sí me acuerdo, güey. Puta madre. Esas son buenas, güey. Las gotas para tortuguero, güey. Para infección en la panocha son buenas. Sí. Y no son caras. No, y son azules. Y muy caras, güey, porque le usas la ojuelita de camarón y se hace. Así, güey. Así la... Te contrae. No, jala. Jala, porque le echan la ojuela de camarón y las gotitas azules. Las gotitas azules, no las azules. El blue no es que... ¿Cómo saben tanto, cabrones? Pues es que nos gusta coger, cabrón. Tú que ya ni te acuerdas, güey. ¿De qué chingados estamos hablando? Yo soy mesero, güey. Nunca tuviste tortuguitas, güey. No mames. Nunca tuviste una tortuguita. Se me morían los pollitos, güey. Los pollitos de la fera se me morían. Pero los mataba. Ya me los imagino todos los pollos, todos planos en la mañana. Que se duerman conmigo. No, ¿te acuerdas cómo estaba Juan? Sí. Ya nomás los veía tantitos. Ya, está bueno. Agarraba el pescuezo y ha hecho un taco. Con todo y plumas. ¿Hace cuánto que no manejas un avión, güey? No, yo todo... ¿Sigues manejando? Sí, güey. Pues yo me compré el mío. Y me acuerdo que me lo mostraste. Pero me acuerdo que decías que tenías que volver a sacar tu licencia. Y ahorita ya te salió la mamada, cabrón. Que trae un motor, trae una fuga de aceite. Entonces yo dije, pues vamos acá con Don Mecha. Tengo un vato que me fuga aceite con tres mil pesos. Sí, güey. Pero no es igual. Este, que ochocientos mil pesos por el mantenimiento. No más de uno. Y yo le dije, oiga, y sin el mecánico, así, Juan. Nomás le cambiamos el pinche resorte, güey. Y el filtro y a la verga. No, cabrón. Aquí tiene que ser así porque debe de ser un taller certificado por la DGAC. Su puta madre. ¿Por la DGC? Déjese, güey. Le vamos a dejar a Irenio. Y no, ya sabes que uno le buiga, güey. Y ya estoy buscando un tratamiento más económico, güey. Con el de la agencia aquí para el carro. No, ya, ya. Le vamos a echar unos polvos mágicos para que tape. Es el mismo que curó a Rufo. Con Rufo, jaló, güey. Huevo, güey. Pásale una gallina. Ya le maté dos putos pollos. Eh, güey. Tú te ríes. Pero si hubieras visto a Rufo todo flaco, yo juraría que se iba a morir. Sí, cabrón, sí lo vi. Y además yo le decía mucho a, creo que era Zagar el que lo apoyó. Que yo le ayudaba, le dije, güey, si van a hacer espectáculos yo le entro. O si no, dime, yo pongo, güey, o sea. Pero sí lo vi, güey. No, yo ahorita lo vi muy completo, güey. Muy recuperado. Sí, sí, sí. Nada más trae por ahí dos pinches giotillos ahí, pero. Eso de qué saldrá, güey, por las putas también. Yo digo. Porque yo le he visto esos mismos a mis tías, pero aquí en los ingles. En las ingles. En la ingles, sí. A menos de que Rufo se las haya pegado. Ahí dormía el güey. Por ahí andaba, por ahí andaba. Salud, salud. Una de dos, o fue de aquí para allá, o de allá para acá. No sé. Pero que pegó, ahí pegó, ¿va? Sí, güey. Ah, pinche Rufo. Saludos, mi Rufo. Ya me quedé sorprendido. Larga vida para ti, cabrón. 800 mil bolas. 800. Ey, si yo coopero para el mantenimiento. No. No. No, no es necesario porque ya busqué una opción y vamos a tratar primero a hacer procedimientos que no son tan caros y si queda solucionado el pedo ya. Sí, gracias. Este, pero si no, pues ya lo tenemos que meter a... ¿A tus giras vas en tu avión? A ti, este, pues fíjate que hasta ahorita no, porque yo le comentaba a mi amigo Juan que ese avión es un avión es un modelo antiguo, entonces le estamos consiguiendo también unos instrumentos ya más modernos porque trae instrumentos de 1970. Entonces ya esas ayudas ya casi ni existen, güey. Ok. Entonces necesita ya sistemas de navegación modernos hablando de GPS y también está bien caro como la verde. Pero me contaste que la dueña era una señora que no lo movía, que estaba así flamante. No, pero hijos de su puta madre, así son todos los putos dueños, güey. Es que fíjate que ahí me da mucha pena porque tengo el avión parado hace tres o cuatro años. Y un día que volamos a Uruapan con unos mecánicos, le digo, no, ah, porque me dicen, güey, es el avión del señor, no, güey, ha sido el señor Guzmán Rocha. Este, sí, güey, yo se lo compré y pues hay que revisar el avión porque estuvo parado, me dijo el capitán Guzmán que tres o cuatro años, no seas mamón, güey, estuvo 10 o 12 años, 10 o 12 años estuvo parado, güey. Entonces sí, hay que revisarlo bien. Es el problema del avión, güey, no es un avión malo, es un avión que está muy entero, güey. Tú lo ves de verdad de agencia, este señor muy preocupado, cambió vestidoras, todo en Estados Unidos, todo, güey, la pintura de fábrica, todo, 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 pero es un avión que estuvo parado muchos años. Pues un carro, déjalo ahí para que veas todo igual. Entonces tú lo echas a andar y todo y comienzan a salir detallitos y detallitos, no es lo mismo que tú vayas en la avenida, aquí así. A ver, ahoríate porque se oye algo. ¿Qué es ese? Ese pinche foco rojo, ¿qué es? Mi celular, pendo, ay la verga. Ni cómo bajarse a puchar, güey, no mames. No hay ninguna anécdota así de que de un sustito, güey. ¿Cómo te has casado o no, da? Sí. ¿El chulo o no? El chulo. Pero el otro pendejo sí. El lavabar, el otro pendejo está más enriatado que nada. Así como la vida inteligente, se casó, güey. ¿Y por qué te apendejaste? ¿Sí valía la pena o...? Puta. Sí, es el amor de tu vida, güey, no mames. Y está bien buena o todo. El de este, güey. No mamar, por eso, pero sí valió la pena. Está muy guapa la morra de Paco, va. Sí, sí. Yo no. Es como el pinche a la saldaña. También su mujer está muy guapa, güey. ¿Cómo le hacen estos pendejos para agarrar a esas viejas? ¿Dónde nos apendejamos, amigo? Espérame. Con la diferencia que es su novia desde hace un 5 de años y Alan ha cambiado de modelo tres veces, güey. No, y además se la explica. O sea, es mi esposa hace 5 años. Tu esposa hace muchos años y tu única esposa. De novios duramos un año y medio, dos, así, chumadre. ¿Pero es tu pareja de ese cuántos años? ¿18? ¿20? ¿20 años? Esposa, dije. Porque novias son otras. Oye, ¿y qué te vio? Novia son otras. Esposa es ella. El talento. La esposa es ella. El talento. El talento. No, ¿quién sabe? La labia va. La familia. Güey, y será una mamada que la dejes, te apoyó cuando estabas bien jodido y ahorita que estás con chamba y la... Una mamada, güey. Que la cambies por una más huerca. Que ni hizo nada, ni aguantó nada, ni sufrió nada, ni apoyó nada. Exactamente. No, que anda la verdad, que nomás la chupa y se vaya. No, güey. Ahí está el Uber afuera. Así que apúrate. La huerca así nomás que chupé. Ay, Dios. Oye, es que yo pensé... No, pensaste mal. La calle es la que se chingó conmigo. Rúmbale. Ey, el Tile. Yo también ya tienes chingo mil años ya. Ya madre, 35 de casados más dos de novios. Y me la cogí más en los dos de novios que en los 35 de casados. Eso sí te lo creo. Eso sí te lo creo. Duele pasar. Que ahorita dicen las mujeres. ¿Hace cuánto no cogemos? Hemos. Espérame, espérame. Somos distintas familias. Ah, cabrón. ¿Cómo estuve? Hemos. Oye, en tu experiencia de piloto... Anecdotario. Anecdotario. ¿No tuviste una anécdota de... Ay, güey. Sí, güey. Sí, me llegó el fundillo a la mollera con su puta madre, güey. Despegando de Toluca en un avión bimotor, güey. Muy parecido al que yo tengo, se para un motor. Así despegando. El piloto amigo de mi papá. Y entonces él para calarme me dice, tú vuelalo y yo veo si ha hecho andar el motor. Y este güey se agacha, güey, así. Y yo, puta la mierda, cabrón, pinche motor. Y entonces ahí viene, güey, mi papá piloto, piloto militar. Toda la vida nos dio consejos, güey. Siempre, toda la pinche vida. Estuviéramos desayunando, güey. Entonces decía eso, güey. Si un motor, en un bimotor, en un bimotor, si un motor se para, nunca vires sobre el motor tirado porque te vas a caer. Siempre tienes que virar muy suavecito, consiente al avión, güey, sobre el motor. Bueno, ese güey te va a cargar. Pero muy suavecito no le exijas. Porque si le exiges te vas a matar. Entonces así dijo muchos pinches... Puta madre, o sea, para los dos lados había riendo. No, güey, a la hora que hubo el pedo, cabrón, yo escuchaba a mi papá. Güey, baja la pinche nariz, deja que el avión corra, limpia el avión. No, güey, un chingo de cosas que mi papá dijo. Desplegamos de Toluca a las 7 de la mañana esa vez, güey. A la hora que bajamos, porque estuvimos un rato manteniendo que es que este güey trató de echar a andar el motor, que nunca jaló. Nos regresamos ya en emergencia, güey, para aterrizar de nuevo. Sin problema, güey. Sin pedo, aterrizamos bien. Y entonces me dice este señor, el capitán Federico Noltenius, que también falleció, lamentablemente. Me dice, ¿sabes, capitán? ¿A qué temperatura estamos actualmente? Lo sé, güey, a 5 grados. Y te están escurriendo las chichas. Hombre, yo estaba... Hombre, estaba bañado, güey. Pero bañado. Y me dice, hay que esperar, porque se tiene que hacer un trámite por haber declarado emergencia ante la DGAC. Tenemos que hacer unas actas. Entonces hay que esperar un rato. ¿Quieres desayunarlo? Sí, güey. ¿Qué quieres? Un tequila, cabrón. Y doble, güey. Y sí, güey. Yo a las 7 de la mañana estaba mamando tequila doble y este güey un whisky. Porque sí se siente culero, güey. No pasó nada. No se hizo feo. No hubo sangre. Pero sí se siente culero, güey. El peligro. Se te aprieta. ¿Y cómo aterrices? 350 PCI, güey. Sí, güey. No, no entra, güey. Ni caliente, ni con saliva. No entra. Con el vuelito. Con el puro vuelo. Aterrizas. Tenía un motor. O sea, no, todavía un motor jalaba. Te digo que estuvimos manteniendo un rato. Sí, pero de un solo lado, ¿cómo? O lo que dijo. Lo compensas y lo llevas. Aterrizaste al ladito. Otra cosa, porque varios comediantes que han estado aquí, hijos de militares, en tu caso. Oscar Burgos, Navarrete. Nos han contado mi papá militar. No, bueno, pero Navarrete no es comediante, güey. No, güey. O sea, es que hasta la basura se separa, güey. Hasta la basura se separa. Y de eso de que su papá haya sido militar, hay que revisarlo en actas, güey. Porque se me hace que era el de intendencia, ahí en un pinche campo de batallón. Porque luego se ve, güey, hasta el caminar, güey. No mames. En serio, hasta el caminar, ¿no? Ahora, dime si estoy mintiendo, compadre. No, no, no. Dime si estoy mintiendo. Nadie te está contradiciendo nada, güey. No, sí, está feo, güey, ¿no? Ese cabrón. Como que lo armaron en un pinche jonque ese, güey. Sí, güey. Y además de distintas marcas, güey. O sea, no una sola. Es Renault, llévatelo Renault. No, güey, ponle suro y ponle de Nissan. Como cabeza de otro cuerpo, ¿verdad? Como que... Sí. Venga, güey. Pero bueno, ¿a qué ibas, güey, con los papás militares? Pues nada más se me decía curioso que varios comediantes tienen familiares militares, güey. Como que pedo disciplina militar. ¿Por qué? No sé. Pues, fue lo mismo que si yo dijera que mi jefe era soldador. Y seguramente... Tres o cuatro. Tres o cuatro también su papá soldador, güey. Tal vez ahí fue el pedo con abarrete, güey. Que te dijo soldador y tú dijiste, soldado. No, güey. Soldador, güey. Igual, güey. O sea, igual... ¿Y no te llamó la atención, güey, agarrar la pinche soldadura? Yo sé soldar y todo el pedo. En serio, güey. ¿Y qué pasa, cabrón? Porque habemos una bola de pendejos que nos metemos. Además, ahorita que la máquina soldadora ya la enchufas ahí en tu casa. Y ya con eso soldar, güey. Yo tengo una. Ni la he usado. Pero ahí no tengo. Y luego se te flamean los pinches ojos, güey. O sea, agarre. ¿Es soldador? Lo esperaron, güey. Yo sé soldar y aparte soy arqui. ¿Eres arquitecto? No se nota. ¿Cuál es el eslogan de arquitectura? No, la porra. La porra. ¿Cuál es? ¿Era qué? No me acuerdo. Tú la dijiste aquí, güey. ¿Quién vino aquí de arqui? Globito. Ah, Globito. ¿El payaso Globito es arquitecto? Sí, también. Para eso se lo nota más. Sí. Por el maquillaje. Te va a demandar, güey. Usa puro Reblon, güey. Sí, pero no me acuerdo cuál era la porra, pero aquí le hicimos. Hicieron la porra, Globito. Yo le quería entrar porque Joto me sobra, pero no le hace la porra. Lo único. Me faltaba la porra, güey. Sí, pero no, pues nos gusta más decir mamá. Sí. Se gana más. Se gana más. La verdad. Menos chingas. Se trabaja siempre de noche, no a las doce del día. Con madre. Ya no hay tráfico. Puta, ¿cómo me cagas salir? Puta, sí. Salimos a la hora de la salida de las putas. Las agarras ya cansadas, ya con dinero, ya no te piden nada. No, es mucho beneficio, güey. Ya vienen pedas, ya no toman tanto. Ya vienen a huevo. Luego llegas a urgencias y nada más hay atropellados en moto, güey. Ah, pásele. Pásele, sí. No hay accidentados de... Nada, esa no es nada. El pinche atropellado ahí como pollito. Como pollito dormido con Juan. Qué vida tan triste. Nunca tuviste una tortuga, güey. Jamás, güey. Jamás. Nunca le quisiste meter la verga a una tortuguita, güey. Así. Como una inquietud infantil, güey. Sí me cogí a un chivo. Ay, no, no, porque no es cierto. Como moto. Sí es de los pinches, güey. Un hámster, tú ves. ¡A la madre, pobrecito! ¿En serio? Imagínate este, güey, que he hecho. Yo tuve un hámster, a la madre. Pobrecito animalito. Pues no ves que está esa posición de la tortuga, güey. ¿Cuál es la posición de la tortuga? Es la malo, güey. Cuéntamela, güey. La encueras, así encueradita. Y así está la mesita, sí, güey. ¿Cómo es? Y entonces tú también tienes que estar encueradito, güey, ¿no? Entonces pones a la malo, güey. Y que salga la cabecita de ese lado de allá. Haz de cuenta que esto es el caparancito. Espérate, menzón. La mesa de centro. Es que ya va a regresar la pinche cerveza. Me lo estoy imaginando, güey. Que la cabecita salga de la malo de aquel lado. Y aquí vas a tener las nalguitas. Y le mete la verguita. Y entonces cuando saque la cabecita, güey. Tú con un garrote. Verga, le pones un putazo. Y va a venir la pinches nalguita. Y le pones a meter la verguita. Y le pones un putazo. Y él trae, órale, 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 pinche malo. Órale. Déjeme mamar al culo, hija de la malo. Órale, pinche. Como pinche tortuguita. Está chingona, güey. Está chingona, Juan. Reto aceptado. Oye, te estaba diciendo, Malú. Pero tú vas a ser la tortuga. A la malo. Compré un calzado con un pito, güey. Pues sí, los chingazos, güey. Tú vas a ser la tortuga. Ándale, puto. Güey. Hace como cuatro o cinco años nos toca ir a comer al gusto de Puebla. Y me contaste la historia. Que ibas con tu padre. Ah, no, espérate, güey. El gusto de Puebla, lo conoces ahí en la universidad. Sí, de la universidad. Mi papá muchos años trabajó en Mexicana de Aviación. Treinta años voló ahí en esa empresa. Y entonces llegaban a ese Holiday Inn. Ahí se hospedaban los pilotos. Y resulta que mi papá pues llega a ese restaurante que se llega caminando. Y descubre a mi papá este platón de tuétanos a las brasas. ¿Huesos? Y lo pide. Puta, mi papá se encula de esos pinches huesos. Y un día que a mí me toca hacer el jaguar, me hospedan en ese hotel. Y pues yo llegué caminando, güey. Pido el pinche platón de tuétanos. Que eran un chinguisísimo de huesos. Y le tomo la foto y se la mando a mi papá. Y la respuesta fue chinga tu madre. Entonces le marco. Le digo, ¿qué pasó, güey? No, hijo de tu puta madre. A mí no me mandes la foto. Estás en el gusto de Puebla, en Monterrey. A mí no me mandes esa pinche foto, puto. A mí llévame, cabrón. Oh, está bien, no te emputes ya, güey. Y sí, güey, me los llevé. A mi papá y mi mamá, poquito tiempo después, yo otra vez regresé a trabajar a Monterrey. Me los traigo a los dos. Y fuimos al gusto de Puebla. Entonces, ya, ¿qué va? ¿Qué gusta de tomar? No, no, no. A mí tráeme los pinches tuétanos. Ya luego vemos qué mamamos de alcohol. Pero a mí tráeme los pinches tuétanos. Llega el platón. Y entonces el papá lo jala y dice, lo que ustedes les gusten pedir. Y mi mamá, no, 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 no. Te va a hacer daño. Que la chinga de mi papá, es broma, culera. Ahí está ya. Ahí está ya. Güey, ahora resulta que era mentira que no hace daño a esa grasa. Que te vendieron la idea. Ah, dijeron. ¿Verdad? Pero es que no les hagas caso. Es como Franco, ¿pa' qué llora por su hija gordita? ¿Pa' qué les haces caso, cabrón? No se trata de que este pendejo diga que tu hija está gorda o fea, cabrón. Siempre te van a chingar porque caminas chueco. ¿A qué virga les haces caso, cabrón? Es cierto. Pero también la cago en defender al Adrián Marcelo, güey. También la cago, la verdad, güey. No defiendas a un indefendible. Es correcto. O sea, no hagas caso, pero también de las cosas tuyas nomás. Sí, no, güey. Porque siempre va a haber un cabrón que no le va a gustar, amigo. Sí. Pero la cosa es que de un cabrón que no le gusta, tú tienes 120 que sí les gusta. ¿Pa' qué le haces caso a ese pendejo? Es cierto. Oiga, señora, no sea malita. Mire, al ratito viene otro comediante. Sáquese a la verga mientras ahorita, si no le gusta mi comedia, váyase a miar y jálele el retrete para que se vaya a la verga por el drenaje y ya al ratito regresa mojadita y ya puede ver, me compadre Chilinflas. Ya, güey, punto. Exacto. Nunca como ahora los haters en redes sociales, güey. ¿Para qué las lees? Esa filosofía está chingona, pero es difícil de aplicarla. No, no use redes sociales, imbécil. ¿A poco? Yo nada más tengo el Twitter, güey. Y obviamente mi representante sí está abierto, el Instagram y el Facebook y la chingada, pero yo no los manejo, güey, ni la entiendo. Ni lo ven ni nada. Y luego me meta el pinche Facebook, cabrón, y dice, por favor, para contrataciones, que alguien responda, que le llegue ahora, hijo de tu puta madre, a salgo, cabrón. ¿Dónde, chingados? ¿Qué estás haciendo? Y yo aquí de pendejo arreglando la pinche camioneta esta que no arranca, güey, sin jale, cabrón. Y aquí suplicando que contesten el puto teléfono, güey. ¿Podrías vivir tú sin redes sociales, que alguien se haga cargo de tus redes sociales, chulo? Pues sí se hacen cargo la gente de redes, pero pasa la misma mamá. De repente yo estoy checando y hay inbox que dicen, información. Ah, claro, y yo se doy información. No, yo no, güey. Yo 53 años, cabrón. Era el chismógrafo hace muchos años. Pero era un cuadernillo que se daba a final de curso, ya nada más. ¿Quién te gusta? Claro. La maestra de química, güey. Porque era la que decía, sin rayones. ¿Sabes a quién se parecía, güey? Maestra de química al abuelo de los Monster, güey. Porque tenía así su triangulito. Tenía su triangulito así, güey. Ya viejita la señora. Y unos colmillos. Sí, colmillo. Todo por un pinche ocho. Pues qué tiene, va. No, güey, se siente feo, güey. Tiene 21 años. Pues qué tiene. No, güey. Yo lo hice por pantalones, por tenis. Y mira, yo por un ocho, güey. Güey, sin decir nombres. Un amigo mío que se fue a Estados Unidos como muchos mexicanos. ¿Y por qué no dices el nombre? No, güey, no, no. Por lo que voy a contar. Dilo al hijo de su puta madre. El que lo rentaba. ¿Se enoja a quién si dices? No, güey, no, no, no. El depa que rentaba. Era su cuñado, era hermana de Malu. Hermano de Malu. El depa que rentaba no tenía gana para pagar. Dijo la señora, una señora ya grande. Pues si quieren, mijo, págame con sexo. Y pues la tuvo que coger. Claro. Nada más que una vez se puso pedo y le pagó un mes y medio. Por adelantado, güey. ¿Qué pasó? Dijo, dale perra y te va en la fe. Para su fe. ¿Quién era, güey? No, güey, no, no. Vive. No, güey, nos ve, güey. ¿Se enoja quién? No, no, no. Tiene un billar abajo de su casa. Ah, ya sé quién. Ya sé quién. Por lo menos él me lo contó. No sé si fue... No, sí, güey. Ay, si no podía pagar una pinche renta, va a tener un billar abajo de su casa. No, sí, actualmente ya, güey. Se murió la señora y le heredó todo. La viejita le heredó todo. Por andar pagando rentas adelantadas. ¿Y mensualmente le daba a la señora o sí pagaba? La primera vez con asco. Y luego se ponía pedo y adelantaba la renta. Ándale, cariño. Ya pagaba con cuerpomática. Estaría con madre, güey. Yo siempre quise con una mayor, pero ya está en el vuelo. Ya la cabrón, va. Pero dale, güey. Pues no pasa nada. Y además es una labor social, güey. Así tener contenta a una viejita. Porque además quién sabe por qué se mueren los vatos, güey. Y se quedan muchas mujeres solas, güey. Un chingo de mujeres solas. Por ejemplo, una señora... Me gustaría hacer que una señora... Maribel Guardia. No, pero esas mujeres... Mamón, güey. No te va a pelar nunca, Juan. Juan, algo alcanzable, Juan. Sí, Maribel Guardia no va a pelar a Dios, nuestro señor, güey. No mames. Esa señora es de otro mundo, güey. Ella va a ser alienígena, güey. Neta, cabrón. Neta de amadrigo. No, güey. Tendrá una foto que está mejor que sus primas de este güey. Y a Chile sí. Ni una de la que su mamá está como ella. Ni una. Es cierto. Estuvo una tía, pero ya. No, di una real, güey. ¿Una real? Sí, no, Maribel Guardia. Una fea. Una gordita, güey. ¿Qué, güey? Adela Michi, a ver si me la presenta. Se me antoja. ¿Por qué estamos diciendo que una gordita? Lo bueno es que no estamos diciendo nombres. De una vez, güey. Adela, te amo. No, pero imagínate. Méteme la zambú, te me la retorciste. Es que así es, güey. Coger con Adela Michi. Me gustas, me encantas, me fascinas. Ahora ya es que la Adela Michi así es. Métela, la zambú, te la empújala. Como el de Neal. De real. En lo que cachas, todo lo que estás. Yo era chavo, ¿para dónde lo doy? Y cara madre, Juan. No, pero alcanzable sí. No sé, güey. Una de aquí en la cuadra. Muñequita Elizabeth. Una vez. ¿Sabes a quién sí? Es mi crush. Y ya se le dije. ¿Quién? Y lo voy a decir al aire, que es mi crush. ¿Quién es su madre? Pero a ver, espérame. Señora, ¿cómo se llama tu esposa? Cámbiale tantito ahorita a Mike Salazar. Ella sabe que es mi crush. Cámbiale tantito a Mike Salazar. Ella sabe que es mi crush. Anda. Pues te la mamaste, güey. No te va a pelar, güey. Es la muñequita Nacelia. ¿Quién es? Nacelia. La muñequita Nacelia. No, te mamaste, está hermosa. No, hombre, no te va a pelar, güey. No seas mamón. En una de esas sí. Una real, güey. En una de esas sí. Sí, que diga, me voy a chingar un feo. No te alcanzas. Tengo ganas de un vato así feo. Por eso, pero no abuses, güey. Está bien que a ella se le antoje un feo, pero va a ser... Pero no mames. Va a ser este... Ay, no la puede poner. Bueno, que se quede aquí. Y mira, güey, ya estás... Llegando el talco, güey. Sí, güey, estás tirando el pinche perico. Le hiciste. Le hiciste. Afuera. Sí, güey, cuando ella quiera un feo, va a ser Sebastián Rulli, güey. ¿No crees? Está hermosa. O sea, no entro yo en el... Seguro, no. O sea, acaso para que le laves la troca o le podes el pato. ¿Cuántos años tendrá? Dicen que la mujer no le hay que preguntarle la edad. Pero pues yo estaba morrido y la veía ya actuando de muñequita. Sí. Yo sí le dije... Pues Chavana tiene ahí racimo, ¿no? Tiene uno criadero ahí. Y además se las han hecho famosas ahí, güey, ¿no? Ahí salió la cariño, ¿no? Hay uno que dicen que es Chavana, pero no, porque sale así como la pelona y es una muchacha que sale con él. ¿Lo has visto o no? Ah, de un video. Sí. Y que sí es el reloj, sí es el reloj. Sí, y la pelona sí es de Chavana. Y la muchacha sale con Chavana. Ay, Chavana. Pero no se sabe. ¿Pero qué te han dicho toda la vida siempre? Todas las razones. Estudias, niegas, todo. Sí, claro. No, no era yo. Y además, márcale a Juan Paparazzi, yo estaba con él. Y ya se sabe el código. Porque me ha pasado. Oye, cabrón, ¿qué hiciste anoche? ¿Quién eres? La esposa de Javier, estábamos juntos él y yo. A huevo. ¿Dónde, vergas? ¿Dónde estaba él? Ahí estaba yo al lado. Sí, güey, sí, cabrón. Pregúntale a él, ¿dónde estaba? Mándame ubicación, no traigo crédito ahorita. Pero pregúntale dónde estaba para que veas. Sí, güey, ya luego. Le digo, oye, hijo de tu puta madre. Ay, compadre. Mándame información. Me entiende el pedo, pendejo. Mames, de pura cagada nos escondimos en un pinche elevador. Y en chinga nos bajamos y la chingada. Pero sí me alcanzó a ver, güey. Pendejo. Pendejo. Oye, si había un chiste, va, que la diferencia entre cuando las amigas que hacen el paro y los amigos que hacen el paro. Sí. ¿Tú lo sabes? ¿Cómo iba ese? Que era de las mujeres. Las mujeres no, va, las mujeres no. Que estaba con dos amigas y luego con otra y con otra y con otra y con los hombres no. Pero la diferencia es de uno, güey. ¿Me viste, güey, en la plaza? Yo. Sí, cabrón. Pues sí te vi, güey. Pero pues yo a lo mío iba al Esteren a comprar unas chingaderas nomás. Pues vale, verga. ¿Tú qué chingos te andas chingando? ¿Mi dinero? ¿Qué te voy a andar preguntando? Pues sí, me viste. Pero, güey, como si fuéramos nadie, cabrón. Nos vemos todos los putos días. Se va a andar comprando un helado en la plaza. Ay, güey. No, güey. A mí me vale, verga, güey. Yo veo a mi vieja y chingón, güey. Ojalá alguien te coja para que no esté chingando. Sí, güey. Alguien que te haga el paro, cabrón. Un rato y un rato, güey. Medio tiempo y medio tiempo. Pero se me dice que ese jale es tuyo, güey. Tienes que hacerlo tú, güey. Pues sí, güey. Pero si te echan una mano, güey. Digo, el que hace la mano, una mano chingón. ¿No? Pues sí. Porque luego todas las respuestas... Pero sin enterarte. Y luego mi vieja me dice, Yaculín colorado, puta, nada quiere, cabrón. Todavía que no le entretengo, güey. Yo en chinga lo que voy a dar el pinche leche en la mañana y vámonos a jalar a la verga. Sí, alguien que te quita una mensualidad. Pero entonces tú te encuentras a tu vieja en la plaza, güey. Me vale verga. Pero donde tu vieja te viene. ¿Con quién vienes, cabrón? ¿Solo? ¿Y esta pendeja por qué corrió? Se cayó, se cayó. Pero no, yo no la conozco, güey. Yo no la conozco, güey. Yo no venía con ella, güey. Usualmente, güey. De la vida real, papá decía, es que todos tenemos como un doble. Cuando te vieron, todos tenemos a alguien que se parece mucho a nosotros. Bien picudo, papá, güey. Ah, gracias. Sí, pero antes la gente de antes... ¿De dónde crey eso? Sí, güey, les creía toda la señora. Ahorita las señoras de ahora no te creen, mamá. Las de antes sí. Sí. Las de antes sí te... No, lo que pasa es que antes, güey, las mujeres de antes no tenían carrera, ni estudiaban nada, y dependían del vato a huevo. Pero hoy día, no, hombre, pinches morres, ya estudiaron un chingo. Las meseros de ahí de Gonzagar, güey, las carreras que están estudiando, no mames. Un cabrón ingeniero aeroespacial, güey, es mesero, güey, está estudiando ingeniería aeroespacial, cabrón. ¿A qué? Entonces le digo, güey, tú recibiendo las pinches propinas y luego en el cielo, ¿dónde, verga, las vas a gastar, pendejo? Le va a faltar espacio para gastarlo. Es un pinche David Queen, güey, allá en el espacio, no mames, en Marte. Párate aquí al McDonald's. Lo que sí creo que vaya a ver es un Oxxo. Ah, sí, a huevo. Ese no puede fallar. Ese pinche Oxxo, ya están viendo cómo inaugurarlo allá. Oigan, ya les valió madre, ya se hizo largo y hay que hacer menciones. Ah, pues es que ya llegó el restaurante Davila House, Las Puentes. Davila House. Oiga, usted quiere comer rico y delicioso. ¿Dónde me ha ido, Juan? En Davila House, tienen comida corrida para la raza que trabaja cerca que no le echen lunch. Que vaya ahí, haz de cuenta que estás como en tu casa. Te regañan y te gritan. Te lo comes, cabrón. Ahí está y además usted, todo el día hasta las 12 de la noche puedes pedir tu cena o puedes ir a merendar o puedes ir a comer. Parrilladas, la famosísima cazuela del restaurante Davila House que ahora le enviaron al norteño una cazuela. ¿Va? También nos mandaron guacamole y cebollita con su frijolito charro. También puede encontrar tacos, hamburguesas, tortas, burritos. Y mucha variedad. Atropellado, bueno, mames. Atropellado, muchísimo atropellado que yo creo que le han de haber mandado uno a norteño. Seguramente. Estar hacia el lado. Va. Oye, y usted puede llamar al 81-83-83-1824 para hacer su pedido a domicilio o si usted tiene hueva y mejor quiere escribir, mándele al WhatsApp al 81-34-58-1828. Si va a tener un evento en el segundo piso tenemos un salón preparado para su evento. Puede ser hasta un pequeño 15 años, una reunión del grupo, no sé, del trabajo. Arriba está acondicionado. ¿La posada? La posada, por ejemplo. Hay un escenario, contrata un show, un comediante, un grupo musical y además con la garantía que la comida va a ser del Davidas House. Es garantía. También para eventos. Sí, claro. Ah, pueden ir hasta tu evento también a restaurante. Es cierto, es cierto. Si tienes un evento... También se tiran clavados. También se tiran clavados. Si tienes un evento te llevan el banquete de tu evento a otro lugar. Ah, el Davidas House. Ahí está. Pues ya está, restaurante Davidas House, Las Puentes. Me gusta. Davidas House. Las Puentes. Siempre aclaro, Edson, porque hay varios Davidas House, pero el que se mocha no va a ser Las Puentes. Así a los demás no vayan. Las Puentes. No, si vayan porque son carnales todos, pero el que se porta chido es el Las Puentes. Ahora, que si los demás quieren cooperar, pues ya digo, Las Puentes, Contemoc, Santa Catarina. Todos en general. Te dice todos en general, ¿cómo también son militares los de los restaurantes? ¿Qué tiene que ver? Oye, ¿y Cami, güey? ¡Cami! ¡Cami! ¿Usted quiere un artículo personalizado? Es el mismo jingle de Cami. Vilas House, no seas mamón. Y cobre los dos. No, pero cámbiale, aunque sea un p... Una rola para el norteño. El norteño. Es lo mismo, cabrón. O sea, qué pinche creatividad. Y la tengo con el compayito, güey. El compayito. Aunque sea, cámbiale de acorde, no seas mamón. Le falta la mota o algo para que... Sí, güey, tantita creatividad. Oye, ¿requiere usted un artículo personalizado? Vasos de Yeti, tablas para cortar, este... Infinidad de cosas, de artículos que tiene en Cami ahí. ¿O tiene usted un evento, ah, Juan? Sí, si tienes un evento, por ejemplo, manda a hacer unos vasos con el logotipo de tu empresa. Ahora que viene el fin de año. Exactamente. Si tienes un 15 años, por ejemplo, una boda, el logotipo que te diseñen y de regalo a tus invitados le das un vaso Yeti chingón. A mí lo que me encanta son las tablas. Las tablas tequileras. Las tablas tequileras porque tiene el espacio para el tequila, para el limón, para la sal y personalizado. Está de poca madre. Como un regalito, un detalle de tarrón. Exactamente. También tequileros, tazas, vasos, playera, todo, todo. Y no se borra, güey, porque hay unos que me han regalado, güey, que se borra. Sí, no, con láser. Es con láser. Es con láser. Es con láser. A mí tú le puedes poner a tu tabla tequilera. A todas las playeras, no, porque cómo la imprime con láser, güey. A tu tabla tequilera que chinga a su madre en la América, por ejemplo. Te venderían de amadre, güey. Así puede ser, ¿no? Y se la regalas a tu compadre que es de americanista. O la tequilera que tenga una muchachita así encueradita y ya ves que luego se te cae el vaso y ya... Ahí, güey. Bueno, ahí está. Los pinches pelitos. Ahí están las ideas. ¿Qué más quiere, eh? Ya tenemos ideas y ya tenemos quién las haga. ¡Cami! Búsquelos en Facebook como Artículos Personalizados K-M o también en Instagram como arroba Cami con K y guión bajo M-T-Y que significa Monterrey. Ok. Cami guión bajo Monterrey o M-T-Y y ahí busca y ahí se hace sus pedidos por inbox. O si usted quiere llamarles que digan no, yo no tengo redes sociales porque luego me encabronan y me dicen mamá, yo mejor por teléfono. Márqueles al 81-87-07-8457 ¡Cami! Me gusta. ¡Cami! Muchas gracias a Cami que ayer me regalaron un vaso personalizado con el logotipo El Norteño y todo. Un termo muy bonito. Muchísimas gracias. Salud para mi compa Cami. Y también ese es el jingle del programa. Es igualito, güey, todo. Y cobro por jingle. No, es que este güey ya no le invierte a ni madre. Es que a mí cuando apenas vinimos a hacer el programa me dijo oye, nomás que yo cobro por Rola. Le dije, si tocas el mismo. El mismo, güey, sí. Por uno, sí. Para que no haya gasto. Nada más le cambiamos la letra de la canción. Con una, güey. Con esa está bien. Con esa se va todo el programa. Qué chulada tenerte, Norteño. Qué padre. Aquí estamos, compadre. La verdad que te deseamos lo mejor. ¿Qué tú estás saliendo en vivo? No. No, no. Sí, ahorita sí. Ahorita sí. Ahorita domingo sí. Ahorita domingo. Ahorita domingo. Bueno, pues estuve en los, este, en los pasar, ¿qué? Sagar, Comidibar. Sagar, Comidibar. Y se puso bien chingón a ver hoy en la noche si se puso bien chingón. Pero ya verán que sí. Sí, a huevo que sí. Va, y usted no se pierda el próximo domingo otro, otro anonotario con otro invitado especial como hoy el norteño que nos agasajó con muchas anécdotas y la verdad te deseamos lo mejor y lo mejor es un gusto verte. Nos hemos visto pocas ocasiones pero siempre que nos vemos la verdad la pasamos de poca madre. Muchas gracias, compadre. Muchísimas gracias, Juanito. Y nos vemos el próximo sábado. Cada vez que te veo es un agasajo. Ah, bueno, no. El próximo sábado que ya pasó ayer. Me hace que va a acabar en pedo igual. Seguro. No, hombre, seguro porque con este güey no hay modo. Fíjate que chupa igual que cuando está amarrando el güey. O sea, ya adelgazó pero mama igual, cabrón. No como, pero como chupo. Y exactamente... Se le va a un pinche marsupio. Se le va, güey. Creo, güey. Yo veo el futuro, güey. Y lo veo también en el pasado. El sábado pasado que nos juntamos en el escenario. ¿Cómo chupamos, cabrón? O sea, el pasado mañana. Sí, güey. Nos pusimos hasta el pito. Ahorita andas crudo entonces, Juan. Sí. Ando crudo ahorita domingo. Sí. Muchísimas gracias a usted. Gracias, Norteño. Gracias, Juan. Gracias, Zulo. El compromiso el próximo domingo, racita. Esto fue Anecdotario. Me gusta.